Juanpa, finalmente podemos hacer esto. Por fin, güey. Le voy a tirar una pregunta muy dura al principio. ¿Viste? Uno de los temas que nos une es el... Yo no sé si el emprendimiento, pero sí los proyectos. Y a mí me gusta mucho su visión de emprendimiento porque usted me parece... Y no sé si ella me ha contado estas historias, pero usted me parece el típico voluntario de colegio que quiere cambiar el mundo. Sí. Se lo soy. Y yo quiero que arranquemos ahí y quiero que evolucionemos a partir de ahí a lo que es hoy. Pero espere. O sea, es que yo... Pues hablemos, güey. Cuando usted me dice que yo le parezco el típico voluntario de colegio que quiere cambiar el mundo, yo... O sea, eso es como uno... Hay un montón de cosas que uno es como crónicamente y yo sigo siendo crónicamente un voluntario que quiere cambiar el mundo. Ok. Pero... ¿Cómo todavía? ¿Cómo todavía? No. Pero eso evoluciona. O sea, yo creo que eso evoluciona. Pero eso es de toda la vida. O sea, usted desde chiquito era ese o usted era una... No, la verdad no. Una lacra y después se reveló y se volvió un voluntario. Sí, yo era... Pues yo no sé si era una lacra, pero... Pero sí yo me acuerdo como de los primeros... O cosas que yo quería hacer. Primero podría decirle que... Por emulación quería ser empresario con mi papá. Sí. Porque esa es la historia que uno crece escuchando. Y obviamente eso se me quedó... O sea, eso todavía está pendiente. O sea, esas cosas se siembran muy adentro. Su papá tiene hoteles hoy en día, pero en ese momento ¿qué tenía? Su papá tenía una fábrica de concreto, güey. O sea, yo me acuerdo cuando yo... Cuando no le preguntaron en el colegio qué hacía, yo le decía a la profesora... Mi papá hace tubos y los vende. Mi papá hacía tubos prefabricados. Y nada, obra civil, güey. Mi papá trabajaba mucho en eso. Pero digamos que más que la idea de hacer tubos... Aunque alguna vez sí dije yo que... Yo quería seguir con la empresa. Mi papá, pero eso me duró muy poquito. Fue puta. Me duró muy poquito. Yo... Yo decía que yo quería hacer empresa. Porque pues eso es lo que uno ve. Eso es lo que uno ve. Y digamos que en ese sentido, pues sí, lo que yo crecí viendo fue un poquito como la... La... Incertidumbre que hay de hacer empresa. De hacer empresas medianas. No me atrevería a decir que pequeñas. No, sí, pequeñas. ¿Y su papá la manejaba bien? Lo suficiente como para que durara 10 o 15 años. Y lo suficiente para que espere 15 años... O sea, lo suficientemente bien para que durara 15 o 20 años. Y lo suficientemente mal para que espere 15 años. Un montón de desórdenes también se fueran a la mierda. Y que hoy... El... Pues esa empresa dio lo suficiente para tener una finquita. Y esa finca se fue transformando en un hotel. Sí. Medio orgánicamente. Y hoy pues nosotros... Bueno, la familia, sobre todo mis papás, viven de lo que hoy es un hotel campestre. Que además es una... Que además es una negociación... Es un negocio, una chimba para... Para pasar una... Es como para... Para pasar... Yo no sé si los últimos años. Pero sí para pasar una última etapa. Más tranquilos, más relajados. Donde uno se siente útil, etc. Pero entonces volviendo a la pregunta inicial. Yo lo primero que dije era que quería ser empresario. Después, por un montón de... No sé, dinámicas de algunos amigos que tuve. O lo que sea. Quise plata y... Y quise chimbitas. Y esas hueonas que uno quería. Yo no sé si era... Eso también era de Medellín. ¿Y chimbitas? Esas maricadas en las que uno quiere... Pues... Hay un prototipo pues ahí muy triste. Como de belleza. Eso es de peregras. Yo creo que algo... Sí. Entonces yo quise todo eso. Pero por ahí en el colegio alguna vez... Cuando empezaron clases de español... Quise ser... Yo no sé si... Cortázar, ¿no? Sí, güey. No, antes de Cortázar yo me enamoré... Cronopio. No, no. Obviamente Cortázar es un... O sea, cuando a uno le gusta leer... Eso es como una etapa adolescente fuertísima. Pero antes de Cortázar... Yo empecé haciendo... Yo hacía poesía, güey. Yo escribía... Yo me enamoré de Silva. De José Asunción Silva. Sí. Y entonces mis primeros poemas... Que por ahí están en un blog... Que no le voy a decir a nadie... Son unas versiones baratísimas. Yo después de haber dicho esto en vivo... Va a salir. No va a salir. Le juro. No va a salir. Alguien lo va a contar. Yo soy como esa figura de... De Barney Stinson... Que se obsesiona hasta que salga. Soy un poquito así... Así que gracias por... Versiones malísimas... Unas copias malísimas... De Nocturno Tercero... Y de todas estas cosas de Silva. Es que la versión es muy dura... Y después uno conoce a Cortázar... Y yo quería ser escritor... Y quería estudiar literatura... Y todas esas cosas. ¿Usted sí sabe que es un Cronopio o no? Yo sí sé que es un Cronopio. Sí. Yo creo que sé que es un Cronopio. ¿Qué? Es que Andrés no sabe. No mentira. Yo no sé que es un Cronopio. O sea, yo sé cuál es el personaje de Cronopio... De historias de Cronopios y de fama. Sí, sí. Pero digamos que definir un Cronopio... No, no me atrevo. Bien. Es que todo viene a que nuestro amigo Roy Fry... Por alguna razón... En todas las preguntas mete la palabra Cronopio. ¿Sí? Y yo nunca entiendo. Entonces yo no sé si todo el mundo entiende. Y yo soy un bruto. O si Roy tiene demasiadas confianza en la humanidad. Pero siempre se tira su buen Cronopio. Unas dos. No he escuchado eso. Yo no he escuchado eso. Yo he escuchado a algunos de Roy y no he escuchado eso. Y como en décimo once... Para seguir con la pregunta primera... Conocí al voluntariado. Hijo de puta. La verdad era el voluntariado. Bueno, mentiras. Durante todo el colegio jugué muchísimo fútbol. Muchísimo fútbol. Pero nunca creí que iba a ser futbolista. Tal vez porque no era lo suficientemente talentoso. Pero también porque no quería. Sí. Y porque eso es muy duro. Y porque uno ve muy rápido lo difícil que es. Y luego... Bueno. Todos los... Todos los... Digamos que todos los temas de corrupción tan malucos que hay en el fútbol. Sobre todo pues como en ciudades más pequeñas. Yo creo que en todas partes eso es una gonorrea. Sí. Entonces nunca quise ser futbolista. Pero después sí conocí el voluntariado. Y tuve una primera versión muy fuerte. De que uno tiene que hacer el cambio que uno quiere en el mundo. Y que... Y que... Nada. Que la vida... Digamos que la vida... Dedicada a los demás y a cambiar el mundo. Signifique lo que sea. Cambiar el mundo vale la pena. Y yo creo que eso igual guía un montón. Eso de alguna forma... Lo que yo digo aunque yo todavía soy un voluntario en potencia. Es que ese tipo de cosas... Guían el camino. Sí. Pero... Pero después uno se da cuenta que eso no es tan fácil. O que por lo menos esa vía no es tan buena. A mí me parece que reconciliándome pero muchos años después con la idea del voluntariado. Yo creo que ese es un gran lugar para empezar. Para empezar a creer mierdas. ¿Hubo algún ejemplo como... ¿Hubo algún voluntariado que usted lo marcó mucho? Sí. ¿Como persona? Sí. Sí, claro. En el colegio 1911 yo hice... Es una organización ahí que es muy fuerte en... En Medellín. Porque yo iba a Pereira como casi todo lo que hay en Medellín que se llama Soñar Despierto. Sí. Yo estuve fuertísimo en Soñar Despierto. Ah, sí, lo vi. Oiga pues un apostolado de Soñar Despierto porque él fue súper religioso. Sí, sí, sí. Joder. Súper religioso, sí. Y ahí estuve mucho rato y dijimos... Este es uno de los apostolados que se llamaba Vagones de Sonrisas y nosotros hacíamos... Oqueábamos y llevábamos cosas a colegios. Vagones de sonrisas. Le entendí hueones de sonrisas. No, no, no. Vagones de sonrisas. Finos, fines. Y ahí... De marketing, ¿no? Sí, sí. Vino hueones. Yo también me meto ahí. Ustedes conocieron en uno, ¿no? En voluntariado. Ah, eso es verdad. Uy, fue puta, sí. Es verdad. Pero yo siento que ahí ya era diferente. Sí, sí. Ahí ya era una universidad. O sea... ¿Y cuál era? Perdón. Enseña. Enseña por Colombia. Nosotros fuimos multiplicadores allá por esa vuelta. Sí. Enseña por Colombia. Multiplicadores. O sea, no fuimos profesores de Enseña por Colombia, sino como la gente que ayudaba a reclutar profesores. Que convencía a la gente de que debía hacer eso a pesar de que uno no lo había hecho. Sí. Pero de ahí salieron en ese grupo personas que sí lo hicieron. Claro. Natalia Ramos, Mariana Sanz. Ahí estaban en ese grupo que ellas sí eran valientes y sí lo hicieron. Nosotros, pues no. Ahí ya serán multiplicadores. Ahí conocimos a Natalia. Pues ahí conocí yo a Natalia y a Mariana en la universidad, pero ahí fuimos amigos. Ok. Lo que pasa es que uno, bueno, no sé, la, 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 porque la percepción, o sea, la historia mía es viendo ese tipo de cosas. Es que uno hace cosas re lindas y uno se echa el cuento de que uno le está, nosotros hacíamos eventos con niños, veo, en un día. Haciendo cosas y regalábamos, regalábamos maricadas y entregábamos kits y pintamos escuelas y hacíamos cosas. Hay muchas cosas, pues, de infraestructura que se dejaban, pero a la hora, la verdad, uno se iba, pues, yo sentía que era más lo que me llevaba yo que lo que uno dejaba instalado. Y en realidad eran intervenciones recortas, veo. Sí. Sí, no pasaba casi, no pasaba casi. Tanto que yo después, no, yo creo que todavía, hoy todavía me considero, o sea, hoy me considero como medio grinch de ese tipo de cosas. Es raro. O sea, un poquito de mierda a veces. Claro, porque eso, es que eso, a lo que yo iba, es que eso tiene una, como una, una desembocadura natural en lo que hoy llaman emprendimiento social, ¿no? Y, pues, yo creo que lo hemos hablado, pero usted es algo escéptico del emprendimiento social. No sé si la palabra es escéptico. ¿Usted qué siente por el emprendimiento social? Ah, voy a decir, voy a decir varias cosas. Primero, volviendo a, porque me considero súper escéptico, el voluntariado específicamente, ojo, ojo, reconozco el valor que es como para iniciar a un montón de personas en el, en procesos reales de transformación. Sí. Pero después pienso que si uno, o sea, que si no hay suficiente reflexión al respecto, se vuelve como un grito de guerra. Entonces, gritemos y fue puta, cambiar el mundo, soñar despierto, tenía una canción re linda al final que uno lloraba y se abrazaba y me volvía. En realidad no pasaba mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como que hay muy poquita reflexividad. Y yo siento que eso ha escalado al emprendimiento social, porque yo siento que esos que veníamos como del mundo del voluntariado y todas esas cosas, después de unos años empieza como ese discurso donde a uno le dicen, usted puede hacer empresas, que solucione problemas del mundo. Y entonces usted es un emprendedor social y ahí las líneas son muy difíciles de definir, pero de eso no estamos, pues, de eso rigurosamente no estamos hablando hoy. Y ahorita podríamos, pues, porque yo estuve un rato trabajando en organizaciones que apoyan a emprendedores sociales. A los que usted trabajó en Ashoka, en Ashoka, para usted ha tenido muchas vidas. Son un montón de vidas, sí. Y ahí lo que yo siento que pasa, más que yo ser un escéptico que crea que los emprendedores sociales no sirven para nada, porque sería súper, pues, es un machetazo muy fácil de dar, que hay que tener mucho cuidado. Pero yo sí creo que en el emprendimiento social, o hay un montón de emprendedores sociales a los que les falta muchísima rigurosidad para entender en realidad qué es impacto. Es muy fácil tener narrativas donde uno hable de cómo le llegó a un montón de gente, o cómo le transformamos la vida a no sé cuántos niños o no sé cuántas mamás. Hay que tener muchísimo cuidado. O sea, yo no soy experto en esa mierda, pero es muy fácil hacer ruido. Y además ese tipo de cosas son muy fáciles de hacer noticiables. Yo siempre me enredo, no sé si es noticiables o noticiosas. Pero yo siempre he sentido que los emprendedores sociales que más, ¿cómo decirlo? Que más prensa mojan. Que más prensa mojan. En general, los emprendedores que más prensa mojan a mí me generan muchísimo... Duda. Duda. Me dan muchas ganas de entender. Me dan muchísimas ganas de entender. Lo salvo, lo salvo. Esa manera de hablar. Me dan muchas ganas de entender. Eso no es lo que usted quería decir, güey. Sí, güey. Pero es que es un man dulce, ¿no? A usted no le gusta... Y yo no puse aquí a tirar puyas. Exacto. Algo que dice Alejandro Cortés, que es un miembro de Sinatajos, que a mí me ha llamado la atención, es que, por ejemplo, Freddy Vega, con Platzi, y pues Cristian y el equipo, finalmente, uno podría decir que son emprendedores sociales, ¿no? Sí, claro. O sea, finalmente es educación, ¿no? Y que más impacto que educación. Y a ese nivel y en esas cosas. Y uno nunca mete a Freddy Vega en la misma canasta de los emprendedores sociales. Lo que pasa es que yo tengo un problema en general cuando empezamos a ponerle nombres a las cosas. Porque cuando empezamos a ponerle nombres a las cosas, empezamos a tratar de encontrar barreras, o sea, como límites. Y esos límites no existen. Ese es un problema. Entonces, uno puede decir, claro, entonces, como Freddy es un emprendedor, startups, mundo de la tecnología, bla, 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 que tiene el impacto que tiene, entonces la forma de tener impacto es haciendo empresas como Freddy y ya no estoy seguro. Porque hay mucha gente, porque detrás de eso, al mismo tiempo, uy, es que estamos yendo y viniendo, pues yo trabajé en Ashoka mucho tiempo. O sea, yo trabajé en la universidad, después trabajé en Ashoka mucho tiempo, que es como una organización ahí que se supone que es la organización más grande del mundo que apoyan emprendedores sociales, etc. Pero después de eso, gracias a Empréndete, empecé a soñar. O sea, yo durante un tiempo soñé muy fuerte con ser un emprendedor como Freddy. De hecho, nosotros alguna vez de una manera muy ilusa y ahora me parece chistoso hasta tierno quisimos competir con Platzi. Con Freddy. Ah, sí, cuando hacían cursos. Esa es otra vida, cuando hacíamos cursos. Entonces uno dice, claro, entonces como hay un discurso también en el mundo de las startups, ahí me adelanto, o en ese mundo pues como el emprendimiento tecnológico de que este es el lugar de las personas que quieren tener mucho impacto. Y yo siento que los emprendedores de startups dicen con mucha facilidad tener mucho impacto. Y otra vez, ahí hay que tener mucho cuidado en que movilizar muchos millones de dólares y de pronto transformar un poquito una industria no estoy seguro si eso tenga mucho impacto. Muchos tienen mucho impacto. No todos tienen mucho impacto. Todavía no está pasando en Colombia que las industrias que más impacto tienen son IT. Eso también está pasando. O sea, hoy es incomparable eso con otras industrias que generan mucho más empleo, que sacan gente adelante, etc. Sin decir que... O sea, es que Freddy es... Es como la tiranía de los outliers que hacen que es muy fácil decir Joder, puta, todo el mundo está... Todos estamos cagando el mundo, etc. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, todo el mundo aporta. Todo el mundo aporta desde su... Pero a veces todo el mundo aporta se vuelve una huevonada también porque entonces no tiene sentido hacer la diferencia porque yo hago mi granito de arena. A mí personalmente también me parece que el discurso del granito de arena pues es peligroso. Sí. O del cepillo de bambú. Uy, no tengo ni idea. ¿Cuál es el cepillo de bambú? Bueno, lavarse los dientes con el cepillo de bambú. Ah, ya, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Sí, claro. Oiga, un experimento curioso, Nicolás, si no sale. Pensando pues que obviamente a Juanpa lo clamaron a gritos que lo entrevistáramos para temporal. Pero tal vez no es de nuestros invitados más famosos. Pues no me ponga bravo. No me ponga bravo, marica. Usted, usted, ¿cómo se lo vendería a un amigo? ¿A Juanpa? Sí, pues no vender. ¿Cómo me vendería? ¿Cómo lo presentaría? Pues me interesa saber como su percepción de Juanpa como su labayo. Yo creo que uno es esa persona que ha tenido muchas vidas en realidad siendo joven y como que ha tenido, tiene una visión panorámica de adentro del funcionamiento de muchas cosas. Entonces, desde emprendimiento, desde negocios personales como los, ¿cómo se llaman? Los barquillitos estos, ¿cómo se llaman? Chalupos. Los chalupos, Ashoka y después todas las facetas que ha habido con Emprendete y Naranja Media le da una visión como empresario y por lo tanto como persona muy amplia. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que a mí me asombra siempre en el buen sentido suyo es como esa capacidad de dar consejo. Creo que por eso mismo, por tener algunas experiencias y ser muy reflexivo respecto de esas experiencias. Siempre que al menos nosotros hablamos con usted, nos da una mirada que no habíamos visto. Siempre. Y eso es difícil de encontrar porque normalmente, digamos, hay personas, si no pongamos ejemplos concretos, pero hay personas que cuando nos dicen como 13% tiene que ir hacia allá, siempre nos hablas desde el sesgo muy personal de lo que están haciendo ellos. Exacto. Y usted por alguna razón, en parte por haber tenido hartas cosas, pero también en parte por su personalidad, logra dar consejos desde lo que se necesita, no desde lo que usted propiamente cree que tiene que pasar por lo que usted hace. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, es una mezcla extraña porque quien lo conozca está durante un periodo de su vida específico, podría llevarse la idea que usted es uno de esos emprendedores que vamos a morrar al hombro y madruguemos y vamos a vender y vamos puerta a puerta. Y lo firmes. Y lo ha sido. Exacto. Lo ha sido alguien que lo haya conocido durante cierta parte de su vida. Pero al mismo tiempo tiene eso que dice Nico, que es como esa perspectiva súper amplia como de visión, ¿no? También usted está un día después tirada en la manga del Neusa y decir, ah, yo quiero hacer esto de Netflix del audio y esto se hace así, así, así. Es una cosa ya alto nivel, ¿no? Pues ya hacerlo, pues, muy duro, pero en su cabeza por lo menos puede tener esa cosa y yo creo que no es una habilidad fácil de tener. Entonces, para los que nos estén escuchando, usted es el cofundador de Naranja Media, que es productora pionera de podcast en... ¿LATAM? Sí, en Colombia. En Colombia. Pues está llegado rápido. Estás humilde. Estás humilde, ¿no? Confundador de Naranja Media, antes de eso en la universidad tuve un negocio de barquillos, que no era un negocio, no era usted con una cajita, tal vez en algún momento fue usted con una cajita, pero luego ¿cuántos barqui... barqui fans, barqui believers tenía? La historia rápida de los barquillos es que yo llegué a Bogotá, yo soy de Pereira, allá le dijimos eso. Yo llegué a Bogotá reenamorado de una novia que tenía en Pereira. ¿Usted se vino detrás de una vieja? No, 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 yo me vine y quedó... ¿Quién era mi novia? Ah, ok. Y yo tenía que ir a visitarla y Bogotá de Pereira lejos, no sé cómo explicarle, no sé, tal vez también las dimensiones del dinero eran diferentes, entonces ir a Pereira era una novia caro, entonces yo tenía, yo sí, yo hice cuentas y dije, no, yo tengo que hacer algo y yo no tenía mucha plata y digamos que en ese sentido el negocio con mis papás es como, bueno, va a la universidad, vuelve, almuerza papá, pero el resto lo consigue usted y si se quiere ir a visitar a Juliana, pues para que haga algo, entonces yo me puse a hacer cuentas y yo en el colegio vendí galletas y entonces eran galletas sultanas con chocolate, de la nacional de chocolate, yo rellenaba esa mierda, las vendía, entonces yo dije, voy a vender galletas, estuve seis meses vendiendo galletas, el primer día vendí 20, el segundo día vendí 100 y de ahí para adelante nunca dejé vender 100 todos los hijueputas días y como a los cinco meses pues apareció la oportunidad de no hacer galletas sino barquillos que eran los barquillos rellenos de barquillos y esos en Medellín es muy común. Oiga, pero en Pereira no ponen problema en los colegios. Sí. O sea, yo me acuerdo. A mí me dejaron vender en el colegio, yo empecé vendiendo galletas, no me dejaron vender y después me tocó venderle a la tienda. Ah, era un proveedor de su colegio. Sí, era un proveedor de la tienda del colegio y después llegó el Invima y Paila hasta ahí llegó el primer emprendimiento. Entonces yo empecé a vender galletas acá y después una pelada y después ¿quién fue mi socio? Jacobo. Estaba a vender barquillos y otra vez yo fui durante un semestre que vendía barquillos y vendía, en esa época eran como 200 barquillos diarios a mil pesos. Vendía 100 lucas en el Rosario y después digamos que ya ahí uno empieza a cambiar plata por tiempo y eso es muy mala idea entonces dijimos pues nada, empezamos a venderle a otra gente como yo. Entonces yo me fui para otra sede, llegó mi hermano entonces mi hermano empezó a vender y entonces éramos los paisas de los barquillos del Rosario un pelado que se llamaba Tomás en los Andes empezó a vender y después empezamos a vender con un hijo de puta en todas partes y para hacer la historia corta que empezó a contar la más larga. Terminamos vendiendo por ahí, no sé, 3 mil o 4 mil barquillos diarios en no sé, 13, 14 universidades y colegios de Bogotá y pasaron unas casas rarísimas como que en el moderno se vendían como la franquicia de esa mierda y entonces era como una cosa súper rara se armó mafia toda rara y en muchos colegios en muchos colegios vendíamos los colegios vendían mucho, mucho pero siempre lo que pasaba con los colegios es que después de dos o tres meses tan lo cogían y entonces tocaba conseguir otro en el colegio es que cuando yo lo conocí para contar un poquito como cómo era el contraste usted estaba intentando montar no me acuerdo qué cosa con Emprendete porque han tenido 300 modelos de negocio pero me acuerdo siempre que usted decía que ojalá pues que ojalá no pero que en su época en que era un empresario de barquillos ganaba mucha más plata de la que creo que en ese momento ni que ya estaba ganando yo vine a superar lo que me ganaba vendiendo barquillos de tres meses o cuatro hace muy poquito cinco meses máximo cinco meses máximo pero a principios de este año no era a principios de este año no era la verdad es que eran muchos eran muchos y además nosotros éramos unos desordenados de mierda entonces toda la plata que entraba la repartíamos tan eso no es lo que no hace solo hacemos Nico y yo obvio no lo hacen pero es que no obvio si lo hacemos entonces si esta fue en una época bacana pero no sé qué ¿por dónde iba con eso? ah no lo estoy presentando en sociedad ok entonces no tenía y entonces después de los barquillos arrancó con empréndete que era inicialmente ganas de hacer un podcast después de los barquillos en realidad yo viene la historia de la choca que son como tres años que es medio paralela empréndete pero en la empréndete siempre son hartos ratos dos años y tal vez tres y es digamos que yo bueno la universidad además de vender barquillos y hacer esa empresa de barquillos estuve súper engomado con con Sebastián Antil y esas maricadas pero muy engomado es que no sé fueron también como cuatro años dando el durismo a eso y ahí pasaba algo muy curioso y es que hubo un momento en el que nosotros hacíamos muchísimo billete haciendo barquillos pero a mí me sabía no sé yo lo hacía porque sentía que tenía que hacerlo era raro era raro y eso coincide voy a contar esta historia rápido esto coincide con un momento de la historia de mi papá que yo les conté que tenía esa fábrica aquí se conecta eso muy bien digamos que la historia de mi papá es diferente a la mía porque mi papá es de esas personas que hizo lo que tenía que hacer para salir adelante punto son de esas historias como de movilidad social rapidísimo que se ahorró como cuatro o cinco generaciones mi papá punta de camello duro y entonces digamos que eso hace que hay un montón de cosas mi papá hoy no descubría a los 60 años que uno podía dedicarse a lo que le gusta tenía que camellar y sacar adelante a los chinos y a esas huevonadas que uno tiene en la cabeza y entonces había que hacer tubos y lo que hubiera que hacer y ese tipo de cosas fue una mamera y en ese momento estamos justamente pasando un momento duro en la familia pero ese momento duro que estamos pasando es porque mi viejo estaba diciendo ni mierda yo no voy a pagar yo no voy a seguir haciendo una cosa que no me gusta me importa un culo que el hotel se demore un poquito más yo voy yo o sea no voy a renunciar que uno no renuncia a la empresa que uno tiene sino pues va a salir de eso y salir de un negocio de eso es difícil digamos que esa es una de esas decisiones en ese momento yo estaba como encartado con una empresa de barquillos que yo sentía que tenía porque tenía plata pero por nada más yo dije la chima mi papá es un puto héroe que está renunciando a sus 60 años yo soy un huevón que tiene todo y que está vendiendo barquillos porque quiere porque quiere plata y ya yo quería hacer lo que yo quiera y en ese momento ¿te olvidaba con la novia? si no a rato si 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 o sea se perdió rápido al propósito si si ya después yo tenía era una empresa entonces ahí digamos que en ese momento la primera respuesta a lo que yo me quería era emprendimiento social por todo lo que les digo hay también una herencia hay como cosas que se van conectando y yo me acuerdo que yo le escribí o sea yo yo no sabía si Ashoka Colombia existía o no pero yo escribí y resulta que estaban abriendo oficina Ashoka ok y entonces entré como el primer empleado el primer practicante todero toderísimo empleado pero también entré como en esa posición interesante donde uno es el primer empleado y yo me caí muy bien con Jefferson que era mi jefe y eso me generó como una posición muy interesante donde yo pude ver muchas cosas no era solamente hacer yo no creo que nosotros hayamos hecho nada importante pero sí pude ver muchos emprendedores que hacían cosas increíbles y sobre todo muchos emprendedores que desde mi punto de vista son mucho humo y ahí ven tres años va a saltármela rápido pero al mismo tiempo que yo empecé a trabajar con Ashoka nosotros nos enamoramos de los podcasts y nos enamoramos de los podcasts porque yo seguía yendo a la universidad generando 200 con una autopista y Santi hoy mi socio en realidad no Juli hermano de Santi Juli hoy también socio pero mucho tiempo después de nosotros conoció los podcasts que estamos hablando de 2000 y yo no sé pero hace mucho rato cuando los podcasts no eran tan comunes pero en realidad yo no fui uno de los primeros descubridores de los podcasts allá tenían un avance pero no había casi cosas en español empezamos a escuchar y yo nosotros nos demorábamos yo en esa época bueno en realidad no me demoraba yo me demoraba como dos horas entregando barquillos todos los días en el carro porque yo tenía un carro ahí que tenía un 323 vuelto mierda y yo todos los días salía a las 5 de la mañana a repartir barquillos por toda Bogotá de la gente que iba a vender en otros lugares y en esa época y ahí yo escuchaba podcasts como un putas y yo llegaba temprano a la universidad como hacía tantos barquillos no, no los hacía nosotros hacía una línea de producción de tres mujeres que hacían barquillos en la casa de Jacobo 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 mi socio se mudó de casa por un apartamento de dos habitaciones y una de las habitaciones la volvimos a una mini fábrica que hacía muchos barquillos diarios muchísimo o sea donde le invivas entre esos a ver le puede caer yo no sé si todavía ustedes son los abogados pero ahí está ahí está chalo entonces yo escuchaba muchísimos o sea no sé en dos de cinco a nueve de la mañana que empezaba yo a vender porque había días que yo iba solo a vender yo no necesariamente tenía clase todos los días pero igual tenía mucho tiempo cuando yo escuchaba mucho podcast y yo empecé a sentir eso es una sensación ahí súper rápida bueno también hay otro paralelo y es cuando trabajamos en el consejo estudiantil yo vivía yo tenía como una cazada una pelea cazada con la universidad como con la forma en la que nos educaban yo sentía que nosotros no nos estaban educando para ser empresarios que nos tenían un montón de profesores que nos servían bueno teníamos un discurso ahí entonces yo sentía que la universidad no servía para nada no estoy seguro hoy si eso es verdad o no pero yo sentía que yo aprendía más en los podcast que en las clases entonces ahí empieza como una cosa donde nosotros empezamos a decir hagamos esta mierda entonces hacemos empréndete antes de salir entonces ahí más o menos cuando empezamos en la choca empezamos a hacer empréndete que es un podcast de emprendimiento que todavía está vivo que tiene como 250 260 episodios al aire y ahí arranca empréndete que es el hobby que yo más en serio me tomo en mi vida nosotros cuando nací empréndete hoy empréndete salí como una vez al mes y en esa época empréndete salía dos veces a la semana sagrado 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 eso es muy animal eso es un ritmo muy duro eso es bien duro cuando uno no sabe claro en esa época la la no mentiras uno no puede juzgar la complejidad de la producción en el pasado porque igual era más difícil claro no sabía mucho más fácil entonces arranca empréndete y ahí arranca entonces empréndete arranca ya lleva no sé hace como seis años ¿cómo era su crítica a la educación? no yo no diría la educación general no me atrevo pero pero yo sí sentía que la educación el problema es que ya la estoy 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 traiendo valor presente entonces eso distorsiona lo que yo pensaba en ese momento Pero yo siento Que la educación específicamente en la administración Es muy fácil, o sea, no tiene contexto Y sin contexto uno no quiere aprender ni mierda Les voy a dar un ejemplo, se supone que uno de los Enfoques más grandes que tiene El rosario en la administración es estrategia Y, no sé Las ocho entrevistas un poquito obsesivas Que me escuchaba Alejandro Salazar Pagan cualquier clase y me hacen repensar Un montón de cosas que yo en ese momento pensaba Que me importaban un culo, porque yo simplemente estaba leyendo Teorías que tienen sentido, y el problema es que cuando uno lee administración Sin contexto, eso suena a sentido común Eso suena a sentido común Entonces uno siente que uno no está aprendiendo Yo me había estado haciendo una trampita Es que yo tenía una empresa chiquitica de barquillos Entonces todos los trabajos yo los hacía con eso Pues chiquitica entre comillas, era una impresión Pero Sí, en general era eso Y además yo sentía que no nos enseñaban Yo siento que hay un reto muy grande Como en enseñar la transversalidad Que hay entre áreas Entonces, por ejemplo, yo en marketing hacía unos planes re lindos Que obvio ninguna empresa tiene presupuesto Para ejecutar eso, ¿si no entienden? Entonces Y eso pasa hoy Hoy cuando alguien llega al equipo de mi socia Hace unos planes y es como listo De una, este es el presupuesto ¿Qué es lo que vas a hacer? Nada lo puedes hacer Entonces ese tipo de cosas O sea, a uno no le enseñan a O sea, a uno no le enseñan a hacer planes de marketing Entendiendo las finanzas O planes de marketing Entendiendo el retorno Para después traer eso a finanzas Entonces a uno como que le compartimentalizan los conocimientos Y eso no sirve para un culo Porque todo eso está junto Entonces Yo no quiero decir que no funciona para nada Ese tipo de cosas eran como esas visiones ahí contestatarias Que uno tenía Yo decía que no servía para nada Hoy no estoy seguro Pero igual yo lo hubiera hecho muy diferente De hecho yo, la verdad, la verdad Yo no estoy seguro si yo hubiera estudiado eso Yo Si a mí me aseguraran que yo iba a conocer a mis socios Yo estudié otra meta Juan Pablo Cuando empezó Cuando empezó Emprendete Usted qué le O sea, qué es lo que le hacía Mover ese hobby duro Era como El conocimiento de fondo que no tenía en la universidad Y que ahí lo estaba complementando Era hacer entrevistas Era producir Era qué Quiero responderle la verdad Entonces déjeme pienso Yo creo Yo creo que yo tengo instalado Una idea muy rara De que De que una escala hace bien Entonces Pues si íbamos a hacerlo Íbamos a hacerlo bien Y a eso súmele Pues Unos socios igual de Exageraditos Santi y la negra son muy perfeccionistas En ese momento fue tan bien Entonces las cosas se hacían Y se hacían bien O no se hacían Ahí eran cuatro Éramos cuatro Eso por un lado Por el otro Conocer gente era una chimba Como hablar con los entrevistados Hablar con los entrevistados Porque nosotros en ese momento O sea nosotros siempre sentíamos Que hacer Que hacer una empresa de podcast Nosotros entrevistábamos Emprendedores Era Era como un hack Era un hack de doble filo Porque por un lado Nosotros aprendíamos mucho De primera mano Hay gente muy interesante Eso sigue pasando Sí Sigue pasando Es impresionante Y porque además Ustedes lo han vivido Entrevistar 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 O sea que el trabajo De irnos a conversar Con gente increíble Es una chimba Entonces eso Eso era muy estimulante Y yo creo que eso Nos llevó mucho tiempo Hacia allá Y como que todos estos manes Igual nos querían Y eso generaba Como una suerte De Eran mini mentores Y muchos vivían Muy pendientes de nosotros Y eso era bacano Pero por otro lado Pues nosotros igual Estamos haciendo una empresa Que no tenía sentido Entonces al mismo tiempo Pues es un hack de doble filo Porque nosotros Durante mucho tiempo Estuvimos navegando En metal mar Sin instrumentos Y sin barco Y sin nada Y eso pues fue muy duro Usted en ese momento No tenía visión Usted que se ha caracterizado Por eso Usted no tenía una visión De cómo iban a hacer Una empresa A raíz de eso Usted creía que era Que le iba a pasar naturalmente Como a los gringos Que si usted publicaba Dos veces a la semana Le iban a caer con pauta Y Zip Recruiter Le iba a contactar Y usted se iba a volver millonario Igual Creo que No Zip Recruiter Pero nosotros Lo primero que hicimos Nosotros siempre Digamos que Desde muy temprano Descubrimos que queríamos Vivir de esa mierda Pero Pero no teníamos ni idea Y en realidad Una visión clara no había En ese momento No había una visión clara Había una visión ahí De ser En ese momento De ser los más grandes ¿Se entiende? Como una visión De lograrlo Y eso más o menos pasaba No en el sentido Que fuéramos los más grandes Eso es súper debatible Sino de que la audiencia crecía Eso pasaba siempre Pero En realidad En términos de Hacer plata Nosotros lo que hicimos Fue emular modelos gringos Me acuerdo que Santi Una vez nos presentó Era algo así No me acuerdo el número Pero algo así Como 16 formas En las que monetizan Los podcasts Y nosotros las intentamos Una detrás de otra Y estuvimos en Amazon ¿Cómo es que se llamaba? En Audio Y esa maricada Audio que le daban A uno 20 dólares Y obviamente Solo nos dieron los 20 dólares De nosotros haciendo trampa Y Si usted cree Si usted suma al final Todas esas 16 ¿Cuánta plata cree que Sinceramente hicieron? Para 100 dólares ¿En verdad? Nada Bueno ¿Ven a valor presente Los dólares? Sí, claro Si uno les volvía Cuatro lucas En dólares De pronto cambia Pero no Ya no hicimos plata No hicimos plata Y por eso Hacíamos tanto tiempo Haciendo otras cosas Y después de eso ¿De qué vivían en esas épocas? Yo trabajaba en la Choca Todavía Trabajaba en una cosa De trading La negra trabajaba En una empresa de India Que vendía como de desarrollo De indios A todo el mundo Entonces la negra vendía Latinoamérica para eso Y fuera de trabajar En una empresa de innovación Y medio tiempo Trabajábamos duro Trabajábamos duro en emprendedores Pero sí En realidad Cada uno tenía sus cuentos La La pasó muy buena En esa época Lo recuerda como Con especial entusiasmo Yo sé que uno siempre Le echa maquillaje al pasado Pero ha sido De las mejores épocas ¿O crees que después de eso Ha habido Mejores? No No Yo creo que esa no fue La mejor época Yo creo que es una época Muy dura O sea La verdad La verdad es que A mí me da Yo no quiero caer en esta trampa Porque yo no creo en esa mierda Yo no creo en la trampa De De la perseverancia Como uno lo logró Porque perseveró Con la constancia Yo creo que eso es mentira Uno lo logra Por las decisiones que toma O sea Hay como una Es muy común Ahorita que nosotros Entrevistamos Nosotros todavía Entrevistamos a muchos emprendedores Y es muy común Que a mí me gusta mucho Como indagar Como tratar de sacarles ¿Qué cree Que cree Que fue lo que Lo disparó? ¿Qué cree Que fue lo que se hizo Muy diferente? Y es muy común Muy común Que ellos hablen De De la verraquera De seguir ahí en pie Y ese es Ese es como el Eso Eso no es verdad Pues para mí Eso no es verdad Obviamente Obviamente si uno no sigue Dándole duro Pues se quiebra Eso no quiere decir Que la razón Por la cual uno Uno lo logró Es porque le hizo duro Simplemente Simplemente Lo que tienen en común Todos los que están vivos Es que perseveraron ¿Por qué? Porque no estarían vivos Pero eso no quiere decir Que esa sea la razón O sea Es como causalidad Y no correlaciones Eso es un poco Es un poco el tema Como de Freddy En nuestro último episodio De 13% Que hablaba Del efecto compuesto Del efecto como Del interés compuesto Y es que Solo al final Se paga Todo ese mundo Del trabajo Pero lo que uno No puede perder de vista Es que el trabajo También es Es una suma de decisiones Y las decisiones Y yo no sé qué Y justamente Me han pasado dos cosas Ahí con las que usted está diciendo Uno Hay una idea Hay una idea Es que El problema es que Todas las ideas son verdad Pero como grito de guerra El que todos salimos corriendo Como animales No sirve para un culo Entonces Definitivamente Hay que hacer O sea En el mundo del emprendimiento Como contemporáneo Hay una idea muy clara De que lo único que vale Es lo que uno hace Claro que eso es verdad Pero Eso también puede generar Un montón de ¿Cómo es que dice Alejandro Caviria? Acción y reflexiva Acción y reflexiva Gente como O sea Cucarrones mierderos Contra las paredes Y a veces Uno con un cucarron mierdero Contra las paredes Pues quedar una pared clavada Eso no es tan fácil Ahora Eso siempre necesita Un componente importante De reflexión Entonces Sí claro Claro que uno Tiene que ser ágil Claro que tiene que Tras rápido Todas estas cosas Que dicen los libros Yo no estoy diciendo Que no Estoy diciendo Rápidamente Usted tiene que parar A pensar Y yo siento que Es una de las cosas Que nosotros hicimos Varias veces Muchas veces Paramos a pensar Y tomamos decisiones Que no eran Y paramos a pensar Y tomamos decisiones Que no eran Y cuando menos pensamos La cosa iba funcionando Ahora Para responder A la pregunta inicial La verdad La verdad Yo no entiendo Por qué putas Nosotros seguimos En Emprendite O sea No hay una razón Que tenga sentido Tal vez Costo hundido Es decir Ya llevamos tres años Dander Es como Es como esas relaciones De llevo tres años Entonces no podemos terminar Porque llevamos tres años Algo parecido Que tenía Esa relación Así de grave Era con Emprendite Lo que pasa es que Después encontramos Un camino Pero incluso A nosotros Sin querer A veces en la narrativa Nuestra Decimos que lo logramos Es por perseverantes Pero no Lo logramos Porque eventualmente Tuvimos una lectura Ahí en torno De un montón de cosas Que estaban pasando Que dijimos Ok por aquí va la cosa Pero incluso Por aquí va la cosa Transforma la visión O sea Yo no soy de esas empresas Y no tengo ningún problema Es decirlo Nosotros no somos Una de esas empresas Que la tuvo clarísima Desde el principio ¿Se entiende? Nosotros tuvimos un montón Y de hecho por ahí está Nosotros hemos contado En diferentes momentos Como la historia De Emprendite Por ahí está Y es muy curioso Porque están en tiempo presente De esa época Y ustedes van a ver Que en muchos finales De los episodios Estaba evidente Que nosotros teníamos clarísimos Que íbamos para lugares Donde evidentemente No fuimos Porque hoy estamos en otro Y hay muchos No sé Yo me acuerdo que hay Uno de los episodios De esos Donde nosotros Íbamos de frente Para una plataforma Que era como un Netflix Suscripción Que de hecho es curioso Porque hoy Apple Está tratando de hacer eso No sé si vieron Pero Apple está tratando De poner podcast pagos Y eso no quiere decir Sí, de hacer Buzzloop Eso no quiere decir Que nosotros la teníamos Re clara No quiero Es como esa gente Ay, yo quería hacer Facebook En mi momento Nosotros no Simplemente es Nosotros teníamos un montón de Sí Nosotros no estábamos En el momento correcto Ni teníamos los assets correctos Y eso no funcionó Pero a lo que voy Para retomar inicialmente Es de que vivíamos No de mucho Y en realidad ¿De dónde hacíamos plata? Cuando ya empezamos A meternos serios Pues hacíamos plata De lo que hubiera para hacer Es muy chistoso Porque en una época En que nosotros dábamos Talleres de cambio De diferentes cosas También hacíamos De cambio presenciales Sí, sí, presenciales Por todo Colombia En una cosa ahí Que salió Esa cosa Y esos eran Pajasos mentales Nosotros facturábamos Como empréndete Y sentíamos Que estábamos haciendo plata Pero en realidad Nosotros no estábamos Haciendo plata Por el podcast Estamos haciendo Lo que hay aquí ayer Para poder Entonces hacíamos talleres de cambio Por ahí una vez fuimos youtubers De emprendimiento Y una vez la EAN Nos pagó unos videos Y por allá Igual hicimos Vendimos pautas Y cosas Pero nunca había Como un motor De dinero Realmente Realmente real Yo quería Antes de que Pasemos a otras cosas Al mismo tiempo No deja de ser Latente La pregunta De Finalmente Ustedes Encuentran a la vía Pero dos años Antes la vía No estaba lista ¿Sí me entiendes? O sea Ustedes Ustedes son Pioneros En esto ¿Cómo le llaman Ustedes? ¿Producir podcast Para empresas O tiene un nombre Más lindo? Sí Contar las historias Inspiradoras Hoy nosotros producimos Podcasts corporativos Eso es lo que nos da plata Hoy hacemos Digamos que tenemos Otros podcasts Etcétera Pero hoy lo que da plata Nosotros hacemos Podcasts para empresas Eso Cuando ustedes estaban Chocándose con Buzz Luke Era el Netflix Del audio Sí Esa vía No estaba No No estaba O sea Seguía siendo selva No solamente era selva Sino que nosotros Estábamos tan Enfocados en eso Que queríamos hacer El Netflix Del audio Me siento muy O sea Hay cosas que ustedes Cuentan de su pasado Que les dan pena Eso es un No, no Y no me pasa eso No, no, no No, no Pregúnteme lo que sea Pero un tío O sea En realidad En realidad O sea Uno podría decir aquí Super estrategia emergente Nosotros lo vimos venir Y le pegamos Pura mierda Nosotros estábamos Tratando de hacer eso Y Santi Digamos que nosotros Un año antes Habíamos Seis meses antes Habíamos hecho unos Episodios brandeados Dentro de Emprendete Para Bancolombia Sí Porque Pablo Noreña Que trabajaba en Bancolombia Le gustaba mucho Emprendete Y entonces Un día le dijo Yo les quiero ayudar Y entonces Entonces ahí salió Un contratico chiquito Donde en realidad Nosotros sentíamos Que estábamos comprando Un cliente Quién sabe pa' qué Porque les regalamos Esa mierda Y después Bancolombia Como que empezó a decir Esa es la misma época En la que Spotify Compró Bueno ¿Quién le compró Spotify? Spotify compró Gimlet, Media Como que empezaron a pasar Un montón de cosas grandes Sí Como Big Time En el mundo del emprendimiento Entonces empezó a pasar Que en la mayoría De reportes De tendencias de marketing Empezó a salir Empezó a salir podcast Ajá Duro Y entonces Muchas empresas De esas Que quieren anticiparse Dijeron Y ganamos podcast Entonces Bancolombia Fue una de esas Y dijo Venga Esos manes Nos hicieron eso Pues preguntémosle Y nos dijo Oiga Bancolombia ¿Quiere hacer podcast? Y nosotros No, no, no Nosotros no hacemos eso Nosotros vamos a hacer El Netflix del audio Y en algún momento Santi se emputó Y dijo ¿Saben qué? Me importa un culo Lo que ustedes quieran Yo le dije Que se iba a Bancolombia Porque necesitamos pagar Y de hecho El primer contrato Que nosotros hicimos Con Bancolombia En realidad estaba pensando En que nosotros Fuéramos a financiar El otro modelo De negocio Que tercamente No estaba funcionando Y en el que quemamos No necesariamente Mucha plata Nosotros no tenemos Plata para quemar Pero sí mucho tiempo Y mucho tiempo De gente que nos estaba Que nos estaba Pues ayudando ahí Entonces en realidad Hay momentos en el que Hicimos eso Hicimos Sacamos Innovación Bancolombia Que fue nuestro primer podcast Balandeado Y eso genera Por mucha suerte En realidad Yo siento que también A los emprendedores Les falta identificar Qué es suerte Así como Así como la trampa De la Del impacto De la trampa De la perseverancia Después está la trampa De entender Qué es suerte Con mucha suerte Bancolombia Nosotros tuvimos un primer cliente Muy grande Y teníamos un producto Que era muy bueno Nuestro Bancolombia Era muy bueno Y esa vuelta Mucha gente empezó a querer Y ahí fue donde Santi dijo Bueno Mis amigos Por ahí Por acá sí tiene sentido O sea Por acá sí tiene sentido Y es por acá Es como que nosotros Estamos tratando de darle Con un machete Un árbol regrueso Cuando aquí había Malecita tranquila Donde había un camino Que construir Y ahí hay una Es que me tocaría Contar una historia Más larga Pero ahí nosotros Tomamos una decisión Que creo que es Uno de esos momentos Como una de decisiones Importantes Como una de esas Sí Decisiones importantes Que nosotros hemos tomado Y es Claro Nosotros llevábamos Tres años Escuchando Escuchando a los emprendedores Increíbles La mayoría Startups Que levantaban millones De dólares Entonces Nosotros queríamos ser eso Y ahí nosotros Tomamos la decisión Que esa fue una conversación De esas sensatas Que uno no entiende A veces de dónde salen De antes que ser escalables Y todas esas maricadas Seamos posibles Y además En ese momento También nosotros Estamos empezando a ver Esta es una opinión Súper personal Que una de las ventajas Injustas Sobre las cuales Recae el éxito De estas empresas De base tecnológica Es en trabajo Demasiado duro Demasiado duro De dejar un poquito Importante De la vida Ahí En el alambrado Para crear Un montón de cosas grandes Y nosotros Estamos empezando a ver Me importó un culo Decirlo Que nosotros No queríamos eso Es curioso Porque nosotros Hemos trabajado muy duro Pero es muy diferente Ahorita nosotros Estamos contando La historia de Rappi Y es como Yo no trabajo tan duro Como esos manes Trabajaban en esa época Eso es la muerte Y entonces Ahí tomamos la decisión De vamos a hacer Una empresa posible Y vamos a hacer Una empresa de estilo de vida A mí no me importa decirlo ¿Se entiende? Ahí pasa algo Es que en el discurso Startup Pero el estilo de vida Suena como sucio Eso en la mayoría De lógicas Tal vez latinoamericanas O colombianas No está mal Pero no tiene nada de malo De hecho en estos días Yo estaba Estábamos conversando Con un man Con el que estábamos Tratando de hacer negocios Yo le conté Que nosotros No éramos escalables Y que nosotros Éramos una empresa De estilo de vida Y al final de la conversación Me dijo como No te preocupes Que vas a encontrar La escalabilidad un día Y yo me dije Gracias Gracias Pero no la quiero No necesariamente la quiero Como que hay una idea Como que ese es el Usted puede cambiar La escalabilidad Por felicidad Y es el mismo discurso No te preocupes Que todo el mundo Está destinado Yo no quiero Es que hay Una cosa esencial Cuando uno dice esas cosas Como que Eso tampoco es verdad Pero sí Para que es más fácil Ser feliz aquí Oiga Espere un momentico A mí siempre me ha llamado Mucho la atención Esa frase de Simón Borrero El de Rappi Que dice Que si uno va a hacer Una empresa Y una vez haga una empresa Grande Que es el mismo trabajo Que tener una tienda De barrio Yo quiero saber Usted que opina Eso dice Simón Dice eso Como Yo lo he escuchado Paras de veces ya Y lo ha repetido Y dice Oiga sí Parece como si nosotros Estuviéramos locos Haciendo una cosa Demencial Pero Finalmente Es el mismo trabajo Que vas a tener Si tienes una pizzería Yo quiero decir Una sola cosa Y es que Eso no es verdad Primero eso no es verdad Hacer Rappi No es más fácil Que hacer una empresa Pero se le iba a decir Una cosa ya Entonces Voy a decir varias Pero lo siguiente Primero Porque eso no es verdad Creo que hay O sea En general Lo que se necesita Para crear esas empresas Es diferente Y necesita Un O necesita un montón de cosas Que me parecen impresionantes Que yo admiro Y me encanta narrar Sí No necesariamente hacer Me parece durísimo Pero por otro lado Creo que ahí Hay como Como un sesgo pequeño De que la única forma De ser ambiciosos Es en cuanto al tamaño De mi compañía Hablemos de No sé Ventas O sea La única forma En la que yo puedo ser Infinitamente ambicioso Es en el tamaño De la compañía Y yo en ese sentido Discrepo Sin decir Que no respeto Lo que ellos están haciendo Que me parece impresionante Porque me parece impresionante O sea Repito Nosotros hemos narrado Contado muchas historias De empresas de esas Yo digo Que berracos Eso no quiere decir Que ese sea El único camino viable Ahora En ese sentido Yo me considero Yo considero Que en Naranja Somos hiperambiciosos Hiperambiciosos Pero a otro nivel Pero No, no Otro nivel no Pero en otro sentido En otro camino O sea Por otro lado Entonces en ese sentido Dígame ¿Cuál es el camino De la ambición? Nosotros tenemos O sea Esto no aplica Para todas las industrias Pero cuando uno se dedica A hacer contenido Yo sí creo No es tan diferente A ustedes O sea Ustedes no necesariamente Quieren ser una empresa Que Fácte Ambiciosos Usted no necesariamente Es una empresa Que Nosotros somos Más ambiciosos Que usted ¿Va a hacer Millones de dólares? Pues porque Clarísimo 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 Entonces en qué sentido Ustedes son más ambiciosos No me volteé la pregunta No me volteé la pregunta Porque se está respondiendo Está bien Voy yo Cuando uno hace contenidos O sea No necesariamente Las empresas Que más billete Hacen Haciendo contenidos Son las empresas Que más impacto tienen De acuerdo a la capacidad Que tiene el contenido Por ejemplo Para cambiar La mentalidad De la gente O para estimular Mentes O para Poner a la gente A pensar Sobre temas Que son importantes Es como más El No quiero decir Como el sentido Pero es como Como el fondo De lo que se quiere lograr Como la que Como que la medición No es únicamente La medición Para ser ambicioso No es únicamente Las ventas No es únicamente El crecimiento Económico Exponencial Que es lo que a veces Parece que se entiende Que no está mal Tampoco Creo yo ¿No? Como que lo que está haciendo Rappi Lo que está haciendo Merkeo Truora Todas estas empresas Chéveres Pues es increíble Y que Que nota que hay Empresas así Pero al mismo tiempo No creo que sea El único estándar De Esos Esos son ambiciosos Y el resto no Porque no están ganando plata Ahora Si hay menos ambiciosos Tanta plata O sea Si hay menos ambiciosos Eso le pasa como Cuando uno Ve caer una gota Que va como Dispersándose Entonces uno al último Dice Ah nada es verdad Porque todo se puede O sea todo tiene sus Sus asteriscos Pero en términos generales Uno si puede ver Hay gente Que quiere hacer empresas Para tener una vida feliz Y que su familia Tenga una vida feliz Si Bravo Ojalá Que esa misma gente Asegure unas condiciones mínimas Para Para sus empleados Si entienden Porque ahí también hay mucho O sea Yo creo Eso es una cosa Que yo no puedo probar Estadísticamente Pero yo creo que en Colombia Hay una visión muy Puta de Como De poner a la gente A trabajar payón Si como explotación Fuerte De que Es muy claro ver Quienes son los que viven bueno Es muy claro ver Quienes son los que viven bueno Entonces ahí hay un problema Pero hay otros Que se están pensando Cosas muy interesantes Y ustedes Y nosotros los hemos entrevistado Y hay mucha gente Muy interesante Después hay gente Muy ambiciosa En cuanto a crecimiento Esa ambición Mucha de esa ambición Tiene mucho impacto Mucha Tiene mucho impacto económico Y ya Digámoslo O sea Es muy claro Como la ambición de Freddy Es evidente Como en los otros Como en muchos otros La ambición es muy fuerte Como en términos de Nada Levantar billete Y seguir creciendo Y eso está bien Pero Lo que yo creo que Que a veces Como que Se esconde un poco Es que hay un montón De otras formas de ambición Entonces Hay gente que hace contenido Que tiene mucha ambición En cuanto a la capacidad Que tiene De transformación Que tiene ese contenido Pero hay mucha gente Que es muy ambiciosa En cuanto a En cuanto a Como ser Desmedidos En el Como en el delivery De satisfacción personal Que tienen los empleados Pero hay muchas personas Que uno ve Con un Con ambición En cuanto a Los outputs Sociales o ambientales Que no siempre van No siempre Yo sé que hay muchos discursos De Hay empresas Que son sociales Entonces mientras más ganan Más impactan Es uno siempre es así Hay unas en las que Este tipo de cosas no pasan Entonces Es finalmente Un tema de valor ¿No? ¿Cómo se lleva valor? Yo creo que el concepto Que reúne todo esto Que estamos intentando Como exponer Como decir Que no hay una única métrica Yo creo que el concepto Es valor ¿No? O sea Nosotros creamos valor Y no es tan visible Porque no se puede traducir En ventas Por ejemplo O por ejemplo Piense El hecho de que exista Rapi Crea valor Porque hay otra gente Que se cree el cuento Que también puede levantar plata Y eso genera valor ¿Cierto? Porque ahí salen emprendedores Ahí salen emprendedores Y Bilbao genera valor Porque atiende a la gente Uno a uno Y les dice Así todo brusco Ve, tenés que hacer esto Cambia de amigos ¿Oíste? Cambia de amigos Se está repitiendo mucho eso Y yo no sé si el mal lo dice ¿El mal lo dice? Yo no sé que lo estaba entrevistando Un consejo Esas preguntas que hacen Los entrevistadores Que no saben entrevistar Un consejo Para toda nuestra audiencia No sé Tal vez unos dos tips Tres tips Cambia de amigos Él estaba diciendo Era el entrevistador Por huevón Por lo malo Por imbécil Claro Decía de cambiar amigos Entonces yo creo que finalmente O sea Valor me parece Que es un concepto Demasiado Difícil De De definir Creo que Alejandro Salazar Lo intenta en el libro Yo no entendí un carajo De ese Tiene un De valor Un capítulo Que Intenta exponer Que es valor Ok Pero creo que finalmente Eso es como lo que recoge Las diferentes Manifestaciones De De impacto Finalmente ¿No? Y por lo tanto De ambición ¿No? De acuerdo Yo Yo no estoy seguro No estoy seguro Si yo soy capaz De formalizarla De valor Porque es un video Pero Eso que usted dice Me hace pensar En que Hay muchas formas Y siempre muy Como 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 muy Sobresimplificadoras De la realidad De entender las vainas Sí Pero así como yo ahorita Estaba haciendo como Una taxonomía ahí Barata De cómo uno puede ir Entendiendo las empresas Yo sí creo Que al margen De esa taxonomía Que ahorita me tiré Que puede ser súper Debatible Hay empresas Donde hay mucha intención En cuanto a eso Que quieren lograr Cuando esa intención Es clara y evidente Ahí empieza a ver O sea Ahí arranca el diseño Ajá Es que la palabra diseño Es súper Me da mucha rabia Que esté como tan Tan súper Usada Que no la entendemos Pero cuando yo empiezo A diseñar con intención Ahí uno empieza a ver Cosas diferentes Y ahí empieza uno a ver Empiezas realmente diferentes De acuerdo a lo que quieren lograr O sea Otra vez Estamos contando la historia de Rappi Va a estar la verga Ese podcast Y es muy impresionante Como ellos tenían muy claro Y todo el tiempo Estaban construyendo eso Que querían claro Que era ser enormes Y había una Una visión súper clara De hagamos país Bye Haciendo empresas enormes En América Latina Que nadie las está pensando así Enormes y globales Y es muy curioso Como esos manes tan jóvenes Estaban pensando en eso Eh Yo en ese sentido Probablemente no desde el inicio Sí ¿Sabes que sí? Ellos no tenían claro Ellos no tenían claro Que querían hacer Rappi Cash Y después Rappi Pay Y después hacer un banco Y después hacer una mega app De pronto no tenían Tan claro Pero si había una visión Impresionantemente Difícil de entender De magnitud Y en lo que generábamos Es muy impresionante O sea en ese momento De la visión de Rappi Era una tienda Que pesa No hablemos tanto de Rappi Pero la visión de Rappi Era una tienda Y se había una idea De un Rappi tendero En cada hijueputa esquina De Latinoamérica Y eso es muy impresionante Porque esa visión No es normal Entonces no estamos hablando De Rappi Estamos hablando de Ahí hay una visión clara La intención Hay otras empresas Que tienen la intención De No sé O sea Sesgo Nada Nosotros por ejemplo Yo no quiero ser Así enorme De hecho nosotros Estamos haciéndonos Un montón de preguntas Devenga ser Que hay un tope De cosas que podemos Mantener en tamaño Hoy somos 25 Y no estoy seguro Si queramos pasar de 50 Tal vez no Y 50 ya me suena durísimo 50 como para acordarme Los nombres Pero la visión es otra O sea Pero si hay una Yo si siento Que nosotros hemos ido Construyendo a poco Una claridad de Cómo podemos construir Narrativas que en serio Sean capaces de transmitir Ideas difíciles de transmitir Punto A ver Es importante Eso porque Porque Es distinto Pensar en valor Como O sea Creo que el ejemplo Que usted dio ahorita Es como Una externalidad positiva Que se genera Rappi Logra esto Y entonces crea Un ecosistema De emprendimiento En Colombia Ahí hay valor Pero me parece Que no hay intención Entonces la ambición No hay ambición Respecto de eso Por eso me parece Importante lo que dice Juanpa Porque es como La decisión consciente Intencionada De ser muy bueno En algo Que normalmente Se deriva En Tener valor En eso Que puede ser Lo que sea De acuerdo Pero muchas veces También hay externalidades Positivas Chéveres Por ejemplo Ustedes están creando Una mano de podcast Y pueden estar Incentivando Que la gente También haga su propio podcast En la empresa Porque le parece chévere Y eso está derivando Unas culturas ahí Como de dinámicas Nuevas en las oficinas En las oficinas Ni idea Pero ustedes no están pensando En eso Simplemente están haciendo Lo suyo Que es hacer podcast buenos Que divulgan buenas ideas Y las simplifican De buena forma Y ese es su core Y después Hay otras Externalidades A lo que voy con eso Creo que la ambición Si requiere La intención De ser Muy bueno en algo La verdad Y yo Yo creo que también Es un poco Es que a mí ya Uno se está metido En este mundillo Que a mí me queda difícil Imaginarme Un empresario De otra manera ¿Cómo así? Porque Si entiende como O sea Empresario según el código De comercio Colombiano Es quien organiza Unos bienes Y los pone a producir Ok Quien organiza Unos bienes No necesariamente Está atacando Un problema Y entonces yo Desde donde He conocido este mundo Es desde esa visión Del problema Y yo creo que es muy claro Que cuando uno Sabe muy bien Qué problema Quiere Explorar O empezar a resolver Pues allí Hay una Manera de hacerlo Que crea valor ¿Cierto? Pues uno está como pensando En crear valor Mientras que si uno dice Metámonos a este negocio De las empanadas Y no sé qué No necesariamente Está pensando En creación de valor Y por lo tanto Uno podría Ligar a la gente No ambiciosa Como usted la ponía ahorita Mucha gente Que simplemente quiere Hacer una empresa Y ganar plata Y la ve como una vía Y entonces organiza Como algo O escoge una industria Y dice Vamos a meter ahí ¿No? Pero no necesariamente Está pensando En una estrategia ambiciosa Porque finalmente Para ser Salazaristas Salazaristas La única manera De jugar No, de ganar Es Ser diferente Y para ser diferente Uno tiene que ser Tener la visión De que uno puede ser El único Que hace las cosas De cierta manera Y yo no veo Cómo más Uno puede hacer eso Sino Entendiendo muy bien Un problema No organizando Unos bienes No diciendo Oiga pongamos Cinco computadores aquí Pongamos a esta gente A hacer esto Depende tantas cosas Que necesitarse Por dónde empezar A mí me preocupa Algo En la narrativa Que estamos teniendo hoy Es que Sin querer No, de manera súper Intencionada Hay una En esta narrativa Hay una suerte de soberbia Con los que nos tienen Intención Y Es que Es que el problema De categorizar el emprendimiento Es que es como tan amplio ¿Sí entienden? Pero no estamos hablando De emprendimiento Fíjese ¿No? No necesariamente O sea Creo que esto va también En el contexto De No sé si le estoy quitando Toda la idea Pero Me parece un buen contexto Y es que Eh Desde el último episodio De 13% Tenemos esta idea Como que es la ambición ¿Sí? En parte porque Freddy Vega Habla mucho de la ambición Freddy Vega Fundador de Platzi Y parte de la reflexión A la que llegamos Es que No hay razón Para no ser ambicioso En este momento En su negocio O en su empresa O en su carrera profesional O en lo que uno haga Porque Uno es muy fácil Aprender cosas ahorita ¿Sí? Como que Antes de pronto Era más difícil Entender Cómo había Una buena metodología De ventas O cómo Aprender un poquito De finanzas Gerenciales Hoy es muy sencillo De la tecnología Y por otro lado Acompañado de la tecnología Dice Freddy No se necesita Materia prima Para crear grandes cosas Por medio de la tecnología Es sencillo Entonces nos pusieron a pensar Y fue como Claro Es que no hay razón Para no ser ambicioso Siempre y cuando Sea una decisión consciente Creo yo Yo le agrego eso Porque Yo igual valoro mucho Cuando Lo hablamos en estos días Creo Cuando una persona dice Como Yo me quiero dedicar A mi familia Y tener un estilo De vida X Pero conscientemente ¿Sí? ¿Qué opinan? Yo creo Es que Es que es tan difícil Yo no sé por qué Nos pusimos a A desentrañar esto A estas horas Pero yo Yo sí Yo lo que estaba Intentando como explicar Que tiene que ver Con lo que usted Estaba diciendo Es Yo creo que había Un momento En los cincuentas Para hablar de Colombia Puede ser no ser los cincuentas Puede ser los cincuentas Que alguien decía Vamos a montar una empresa Y era más o menos fácil Ah, 1952 ¿Se acuerda? Era más cuestión De organizar No sé si es que haya sido Fácil el proceso Estoy diciendo Hoy en día Si usted ve a alguien Que está arrancando Algo nuevo A menos que lo esté haciendo Pensando desde el principio En diferenciarse Sí Yo lo veo muy difícil O sea O puede ser simplemente El sesgo De 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 los empresarios Que conozco Y que Y que sigo Pero yo Yo no veo algo Como que Hoy en día digan Ah, metámonos a ese negocio Y ese negocio es bacano Y uno ser Un don nadie Que no tiene una estrategia Para ganar Pues para Para meterse ahí ¿Cierto? Como Simplemente decir Como no Estamos en el boom De la cosa Entonces armemos Una agencia más Seguro lo hay Claro que lo hay Seguro lo hay Pero lo que yo creo es Hoy es más jodido Yo creo que en los cincuentas Una economía Que apenas estaba Naciendo Había más campo Eh Pues que no Usted me estaba llenando Como un culo Entonces seguro no No, no, no Ahora contraargumente Para eso lo trajimos No, no estoy seguro Yo no estoy seguro No estoy seguro Porque Nada, porque Es que Me siento como en un callejón Sin salida O sea, porque Porque hoy en día Todo el mundo Cuando habla de su empresa Es como Eh Nosotros tenemos El propósito De no sé qué O sea Nadie dice No, nosotros somos Otra empresa más Que Que prestas ese servicio Todo el mundo Se presenta como Alguien novedoso Porque hoy en día Es más jodido Pues parece un argumento Súper sencillo Pero Créame No, yo no estoy seguro Yo no estoy Yo no estoy De acuerdo Porque Es que estamos parados En una posición Muy particular En lo que estamos hablando Obvio hay un montón De gente que dice Yo tengo un puesto De panadas O sea, obviamente Nosotros estamos hablando Desde un sesgo De la gente Que Tiene una idea De lo que nos muestra El fucking algoritmo De Instagram Y LinkedIn Que son un montón De empresas Con propósito De transformación Masiva Y todas estas cosas Pues que igual Se están montando En modas Pero son modas Muy particulares En burbujas Muy particulares Igual hay empresas De todo tipo Haciendo todo tipo De cosas Y en realidad Con los mismos retos O sea, yo siento Que los retos No son Claro que la competencia Es diferente Obviamente Como que el panorama Competitivo es diferente Pero no estoy seguro Si También es un poco Un sesgo De la gente Que no entrevista Claro Allá hoy Es que el problema Es que cuando uno O sea, esos emprendedores Que nos salen En Forbes Colombia Sí Son un mundo Re chiquito Ok Re chiquito Y un montón De las empresas No están constituidas En Colombia Entonces no aportan ¿Se entienden? Como Lo que estoy queriendo decir Acá no es No es que O sea, no estoy Con discursos políticos Baratos Sino que El grueso De la densidad Empresarial colombiana Siguen siendo empresas No sé si Es que yo odio Sí, es que yo odio El término tradicional Es porque suena Como despectivo Y no Simplemente es Agencias Eh Industria Es gente haciendo De todo Porque en realidad Pero Ahí es donde voy Con que me siento En un callejón Sin salida Porque Porque con esto De la ambición Que estaba diciendo Nico Y ahí me pegó A lo que Nico Estaba preguntando Es Es muy fácil Juzgar la ambición De las personas Desde la posición Nuestra ¿Se entienden? Entonces La ambición de alguien Es salir adelante Eh Ser posible Es ser posible Exacto Es salir adelante Y dejar a mi familia adelante Y esa es mi ambición Con mi empresa Y eso implica Un montón de retos Igual están sometidos Al mercado Que es Que es agudo Y afilado Ese hijo de puta Yo estoy de acuerdo Y es muy difícil Juzgarlo Como De una situación En la que uno No necesita Como salir adelante Sino que puede hacer Otras cosas Sé que es difícil Pero también me parece Chévere la tarea De ponerse a pensar Que tal Si incluso uno Intenta impregnar Una mentalidad Ambiciosa En ese tipo De empresas Mientras que no sea Simplemente como Poder respirar Debajo Como salir A la superficie Y respirar Sino realmente Salir de la superficie Y volar Y creo que hay falta Harto Por trabajar en Colombia Y estoy hablando De Colombia en concreto Porque Pues lo que tengo Y lo que veo Y yo creo que Si se puede Si se puede empezar A trabajar esa mentalidad De crecimiento Ambiciosa En donde no sea Simplemente sobrevivir Y ser posible Que por supuesto Es el primer paso Pero pensaba Un poquito más allá ¿Sí? Porque el man De puesto de ¿Cuál decías? El puesto de empanadas Obviamente tiene Primero que ser posible Y sobrevivir Pero porque no puede Tener también Una mentalidad Más ching Claro Más de No solamente voy a hacer eso Si no voy a tener Un puesto de empanadas El hijo de puta O sea Y ahí encuentra Su diferencial No sé cómo Y no sé Y eso ¿Qué pasa? Y obviamente Esos son quimeras Que uno se le meten También como desde afuera Y viéndolo fácil Y solo hablando Que es más fácil Que hacer Pero 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 creo que Ahí empiezan Ahí empiezan Grandes cambios Ahí empiezan Cosas chéveres ¿No? Sí ¿O no? Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Solo Algo no le gusta A usted No, no, no No es que no me guste Sino que hay que tener O sea ¿Cómo decir esto? No, simplemente Estoy de acuerdo Pero no creo que Todo el mundo debería Así como No debería Esto es Lo hago mi pendejo Pero Cuando uno Ve una empresa No todo el mundo Quiere ser gerente Ajá De acuerdo Y eso no quiere decir Que si usted no quiere ser gerente Usted no quiere ser muy bueno En su posición ¿Se entiende? De acuerdo Entonces ese tipo de cosas Hace que No todo el mundo Quiere ser No sé Yo No quiero ser la empresa Más grande posible De hecho Yo no estoy seguro Si nosotros queremos ser La empresa más grande Podcast de Latinoamérica Así lo hayamos dicho Explícitamente ¿No? Hoy eso se ha reformulado Y tenemos derecho A cambiar de opinión Y estamos pensando Venga ¿Qué tipo Empresa queremos ser? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que La ambición Justamente como la ambición Va por muchos caminos Sí No yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo con eso Pero creo que el tema De ser Consciente De una decisión Es importante ¿Sí? Como que En últimas creo que Lo que hacemos Nosotros tres Muchas veces es Poner preguntas difíciles Sobre la mesa O bueno Eso creo yo a veces ¿No? Como porque Digamos en 13% Porque no se puede tener Un trabajo En el cual usted Sienta satisfacción Mucha gente no se lo pregunta Ahora ¿Por qué no se puede ser ambicioso? Listo No necesariamente Tiene que ser ambicioso No necesariamente Su trabajo Tiene que ser Lo mejor Pero ponga Hágase la pregunta Y decida Si usted le quiere Y repito Yo admiro a la gente Que dice Mi centro es mi familia Y voy a apuntarle A tener un trabajo Que me dé rentabilidad Con el cual yo pueda vivir bien Perfecto Sí Yo no sé si Muy en el fondo Hoy estoy muy pésimo Fatiando estas teorías Sobre la marcha Pero no sé si en el fondo Es un tema de Individualismo Versus Como de criterio individual Versus Convergencia con las masas ¿No? No explico Explíquelo Yo no entendí un culo No Finalmente La persona que dice Simplemente Voy a hacer un trabajo estable Que pague Ajá Y Y que me deje los fines de semana Para poderme tirar de paracaídas Porque veo que toda la gente De mi Instagram Se está tirando de paracaídas Y eso debe ser lo máximo Es alguien que está Cambiado de amigos Cambiado de amigos Andrés Cambiado de amigos Es alguien que simplemente está Pues en el término que yo ya detesto Pero piloto automático ¿Cierto? Y por definición Quien está en piloto automático No tiene capacidad de discernimiento Y por lo tanto No está siendo un individuo Sino simplemente está siendo Uno más de la masa Según lo que la época Determine para la masa Y lo que la época Nuestra Ha determinado Es que estamos Que en el mundo En el que la vida Interesante Es aquella que está llena De experiencias ¿No? Que yo creo que Que no mucha gente Se pregunta Es como ¿Por qué hay que vivir Tantas experiencias? Sí ¿No? No, yo sí me lo pregunto Yo sí me lo pregunto Y estoy totalmente de acuerdo Pensé que usted me iba a responder Yo sí quiero vivir Muchas experiencias No, yo sí quiero vivir Muchas experiencias Y sí me lo pregunto Sí Pero en verdad O sea O sea Sí O sea Está muy bien Hay que preguntárselos ¿Por qué hay que tirarse Paracaídas? ¿Y por qué hay que bucear? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que explorar Todo el mundo? ¿Por qué hay que ir A todos los países? Y si la respuesta Es porque todo el mundo Lo hace Pues Me parece que Hay un problema Entonces Para volver al tema De las empresas Yo creo que si Lo que Las masas De empresarios Hacen es Tener una empresa Para salir a flote Y Sobrevivir Y vivir Detener la empresa Pues allí Lo que hay Es un pensamiento Colectivo Y la mayoría De pensamientos Colectivos son Inferiores Al pensamiento Individual ¿Cierto? Porque Porque el colectivo No tiene capacidad De discernimiento Usted no me está creyendo Ni cinco Estoy con usted Estoy con usted Ale Entonces Yo creo que el punto Es ese O sea Finalmente Lo que nosotros Estamos diciendo Es Hay mucho valor En el En el criterio Y el criterio En parte es Poner estos temas Sobre la mesa ¿No? El de la ambición El de la intención El de si Todo el mundo Debe tirarse Para caídas Ayer lo que le preguntábamos A Efraín Si todo el mundo Debe ir a terapia Usted ha visto que ahora En redes está de moda Decir Todo el mundo Debe ir a terapia Normalicemos Normalicemos Es que ¿Qué? Siga, 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 siga ¿Qué? Abrir una puerta Yo quiero hablar de normalicemos Abrir una puerta Hágame el favor Normalicemos Esta gente quiere normalizarlo todo Habla de terapia Y normalizarlo todo Es volver Todo Promedio Es volver todo Aceptable para las masas Y es como Yo no quiero vivir En esa sociedad ¿No? Yo no quiero normalizarlo Pero a ver Si yo le digo Normalicemos La vida sin tapabocas No, hay que normalizarlo Pero es que Usted iba con Con terapia Usted iba con la terapia Y con No, sí, sí, sí No, no, no Era simplemente Un ejemplo más De De la importancia Del Pensamiento crítico En ese sentido Es un tema que a usted Le interesa también Sí, sí, sí Definitivamente Y Y por eso yo creo que Si hay que Así no Articulemos demasiado bien Estos temas Así nos enredemos En la vida Yo sí creo que vale la pena Preguntarse estas cosas Y tal vez La vía En la que nos metemos En el callejón Sin salida Es intentar Homogeneizarlo Homogenerizarlo Sí Y concluir Todas las empresas Deben ser ambiciosas Sí Pero yo sí creo que Que debe ser parte De la conversación Me mira a mí Como para que yo hable ¿Yo puedo hablar? Yo puedo hablar también Pero yo soy el invitado Entonces yo quiero que usted hable Listo, yo hable Listo Yo quiero Está muy divertido Yo quiero Es que hay algo Que creo que O sea, creo que estamos cayendo En una especie de Error Y es que Estábamos jugando A que O sea, estábamos Estábamos otra vez Hablando de un montón De tipos de emprendedores O tipos de personas Y estábamos hablando De como que Si todos ellos Fueran exactamente Lo mismo De acuerdo a la decisión Que tomaron Entonces todos los Que venden empanadas Son exactamente iguales Y todos los empleados Que quieren salir adelante Y que quieren ser gerentes Quieren ser exactamente iguales Y siempre hay algo Que no se ve Y es esa capacidad De discernimiento De la que usted está hablando Y creo que eso es importante Cuando uno habla De agencia Yo siento que La agencia parte De la conciencia De las posibilidades Explica un momento Que entiende usted Por agencia Yo entiendo como agencia La capacidad que yo tengo Para influir En mi vida Sí Y creo que La capacidad que yo tengo Para influir en mi vida Parte del proceso Inicial de reflexión Y esa reflexión Necesita Conciencia De las posibilidades Yo tengo una A mí me gusta explicar Esto de una forma Muy cool Y es que Yo siento que Por ejemplo Cuando hablamos De formas de vida A mis papás Les tocó una forma de vida Muy tipo menú Uno escogía entre cinco platos Punto Sí Y pareciera que Hemos ido evolucionando Eso a tipo No sé Estos restaurantes Donde uno escoge Este pan Esta ensalada Esta lechuga Esta maricada Entonces uno puede Uno pareciera que uno De los bowls Sí, sí, sí Entonces uno va como Teniendo unas ciertas Permutaciones y combinaciones Que uno puede tener Pero en realidad La vida O sea La vida con la agencia real Se parece más A una Yo les dije Yo les advertí Que este Este en veraculo Se parece más como A una cocina Donde hay muchos ingredientes Y yo hago lo que se me da La puta gana Eso está pasando ahora Hoy hay personas Diseñando Con muchísima libertad Lo que sea que quieren Para sus vidas Lo que sea que quieren Para sus empresas Lo que sea que quieren Para la sociedad En general Hay muchos Tony Gobernantes Haciendo preguntas muy interesantes Arreglo de para dónde vamos ¿Sí entienden? Pero no importa No lleguemos allá Entonces ese tipo de cosas Le dan a la agencia Una Un matiz particular Y entonces en ese sentido Uno diría que todos los X emprendedores Son exactamente iguales Y uno no está viendo El proceso por el que ellos pasaron Y yo siento que lo que usted Está diciendo Es Yo le doy más valor A esos procesos Cuando son Intencionados No cuando son Comprados Por default ¿Sí entienden? Entonces yo Tengo que salir adelante Por default O tengo que hacer una empresa enorme Que me facture millones de dólares Por default O tengo que ser gerente De esta compañía Por default O tengo que crecer mucho Acá por default Sí En cambio por otro lado Así el path Sea el mismo Hay un montón de personas Que están Pensando y tomando Esas decisiones Y eso le da una connotación Diferente Y lo que usted dice Es que uno no es capaz De saber si esa gente Está ahí por default O por No me importa Si soy capaz o no Porque eso no se trata Porque entonces Estamos nosotros Desde arriba juzgando Tú sí, tú no Y eso no me interesa Yo creo que lo que estamos Tratando de decir Es Cuando hay conciencia De las posibilidades Que las posibilidades Son amplias Casi tan infinitas Como una cocina Sí Lo que estaba diciendo ahorita Ahí empiezan a haber Procesos de pensamiento Que permiten que las personas Tomen decisiones Que a mí me parecen Más interesantes Y eso genera En general Empresas más interesantes Y vidas más interesantes Y Países más interesantes Sí Y es desde Y yo creo que Desde ahí viene Creo que Fui capaz con eso De formalizar A qué me refiero yo Con diseño Diseño desde Desde cero De hoja en blanco De qué vamos a hacer acá Y yo siento que eso Aplica para todo Y es bien valioso Es bien poderoso Porque parte De la idea Yo sé que Hay muchas O sea Yo sé que hay muchos ¿Cómo decirlo? Hay muchas olas A las que nos podemos montar Y no necesariamente Yo creo que esto sea Una época de la historia Donde haya mucho Pensamiento crítico No creo Pero sí hay un montón De personas haciendo eso Porque también Porque hay más posibilidades De tener esa conciencia Ya Creo que ya Estoy empezando a hablar mierda Pero eso me Ahora dan sus cinco minutos No Solo dos Yo algo que Como que el tema De la normalización Me parecía bien Bien chévere Es un tema bien chévere Porque Porque A ver Uno Uno de alguna forma Busca hacer ciertos cambios ¿Sí? Yo creo que nosotros Buscamos hacer ciertos cambios Usted también Y llega un punto En el que Uno quiere Normalizarlo ¿Sí? No sé si Entienden a lo que me refiero Como que Voy a poner un ejemplo Chévere que los Empleados de las empresas Sean capaces De decirle a los jefes Lo que piensan Para generar confianza ¿Sí? Yo quiero que eso sea normal Normalicemos Que los empleados Le puedan decidir a los jefes Exacto Yo quiero que eso sea normal Yo quiero hacer un cambio Y yo creo que gran parte De lo que hoy Es como Como que uno está mamado Que le digan Normalicemos Viene de grupos De personas Que le veían Mucho valor A normalizar eso Solo que cuando Se vuelve mainstream Y se vuelve común Y se vuelve un punto común Sí Entonces ya uno lo empieza a ver Como Oh Que mamera ¿Sí? Como que Todo es sostenibilidad Todo es Feminismo Todo es emprendimiento Pero entonces ¿Cuál es el punto? Todo es amor propio ¿Sí? Y entonces me acordé Justo ahorita estoy leyendo Todo es amor propio Justo ahorita estoy leyendo Este libro Que Andrés me recomendó Que se llama Influence Que tiene seis pilares De cómo influenciar más Bla 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 Hay uno que se llama Social Proof Como Aprobación social Sí Que en parte es eso En parte es como Hacer Normalizar las cosas ¿No? Como uno buscar Que las cosas se normalicen Sí El autor sin embargo Tiene muy inteligentemente Siempre en cada uno De los seis puntos Un subcapítulo Que es como decirle Que no A ese principio Sí Entonces Hay algo que dice Con el social proof Es Sí Ok Hay cosas Que se pueden normalizar Hacia el mal Incluso Como pensando Siempre en el extremo Que uno piensa Que es como el nazismo Y hacia el bien Dúdelas todas No necesariamente Las odié Simplemente Dúdelas Que creo que es una forma De Como de tratar De resumir un poco El punto Y es El problema no es normalizar El problema es no No pensarlo críticamente Para ver si adoptarlo O no Sí Eso está buenísimo Nunca lo había pensado Así Finalmente Sí Uno también está Normalizando cosas Normalicemos Que Por eso le decía El ejemplo Del tapabocas Ahorita nosotros Queremos que se Normalice la vida Sin tapabocas Total Pero entonces Listo En tres meses Ya se adoptó Y ya es normal Entonces que ya está mal ¿No? Sí ¿Sabes que yo asocio mucho La normalización esta Como una suerte De mediocridad? Ajá Yo creo que en ese punto Si nosotros convergemos ¿No? ¿Cómo así? Nosotros le damos pavor A la mediocridad A pavor no Como una repulsión rara De pronto es como miedo Nos da miedo ser mediocres No a mí no A mí no A mí no la miedo ser mediocres Yo estoy seguro que sí Y a mí lo que me pasa Es que casi siempre Que me topo con estos ejemplos De alguien diciendo Normalicemos No sé qué Es como ¿Normalicemos No tener que aprender inglés? No Marica No ¿Cómo vamos a normalizar? No tener que aprender inglés ¿Quién dice eso? Lo he leído De influencers Normalicemos Quedarnos con el inglés Chueco de no sé qué No ¿Por qué? ¿Qué ganas de ser? ¿Qué ganas de ser? Le voy a poner un ejemplo Yo sí creo En el normalicemos No tener que tener Acento gringo Tener buen inglés Pero no acento gringo No sé si ustedes han visto Que la gente Que intenta aprender inglés Le empieza a interesar más Tener un buen acento Que en realidad Un buen inglés Harari nos enseñó Que eso no es necesario No es necesario ¿Por qué? ¿Qué dijo Harari? Harari tiene un acento Muy Fue putamente israelí O sea No tengo que haber dicho nada No No Dijo Pero ahí está Un poquito el punto Porque usted se está Cuestionando Si No yo no me cuestiono Cosas No cuestiono nada Se está cuestionando Si lo que Normalicemos Hay que Preguntárselo Si sí o si no Eso es privado Juanpa Qué pena Pero eso no lo puedes ver Qué momento incómodo O sea Primera vez que pasa eso En vivo Si para los que No están viendo Este gran video Juanpa Acaba de abrir Mi libreta Más personal Y empezó a leer Está normalizando Que le damos Los diarios De los otros Y no voy a decir Lo que leí Normalícelo No pues yo sí Yo sí creo que Sí no Tal vez Lo del acento El inglés No O sea Yo creo que Hay Cosas Que En las que El acento En inglés Gringo Termina Termina Siendo una Esta gente Que levanta plata Yo sé que no El mundo gira Alrededor de Silicon Valley Pero si usted Le dice A un A un fundador De una startup Que quiere levantar Plata en Y Combinator No normalices Que te digan Que tienes que Tener acento Gringo Eso no hay que decir No levantar plata No va a levantar ¿Sí me entienden? Entonces Yo creo que Hay Obviamente Hay decepciones A la regla Pero Yo sí noto Yo sí noto Que el normalicemos A veces Se esconde De De esta Aceptación De la aceptación Que nos han vendido Como amor propio Pero que finalmente Sí En ciertas manifestaciones Es mediocridad Por ejemplo El tema del amor propio Es un buen ejemplo Porque en el fondo Si uno se pone a pensar En el amor propio Nosotros hablamos De amor propio O sea Nosotros digo 13% Solo que no Como amor propio Sí Es como Autoconozca Se acepte Cosas muy básicas Cosas que vienen De siglos Solo que se vuelve Como este Están como las formas ¿No? Se vuelve un discursito Ahí como que siempre Llega al mismo puntico Raro y con las mismas Frasecitas de mierda Entonces uno Uno que Que se jura al crítico Entonces Empieza como a repeler eso Diga algo Juan Pablo Siento nada inteligente Así que opina Del amor propio Por ejemplo Porque yo Yo sí me Contexto Yo sí me he reconsiderado Eso Como que Estaba cayendo En ese punto extremo De siempre que se habla De amor propio Lo evito Porque Porque es este discursito De Harto Como de frases De Instagram Yo le digo a eso Pero en el fondo El tema del amor propio Es básico Es básico Es esencial Del ser humano Es hasta estoico Yo creo ¿O no? Sí No sé qué decir No tengo nada inteligente Qué decir Yo creo que Detrás del amor propio Se esconde Una condescendencia Propia Que no es innecesaria Y un Y una Potencial falta de ambición Que podría existir Y que no es Tampoco reprochable Pero Sí no tengo nada inteligente Qué decir Alrededor del amor propio Entonces Estoy callado Pero usted se ama No sé Oiga Juanpa Hablando de otro tema Que es algo que quería hablar Con usted Estoy cambiando radicalmente De tema Advierto Creo que Volviendo a esa historia suya De muchas facetas De voluntario De emprendedor social De vendedor de barquillos De Empréndete como hobby Después como empresa De muchas formas Termino Ahorita como productor Sí como productor Como una persona Como una persona Que De alguna manera Busca Simplificar ideas No sé si es la mejor forma De ponerlo O divulgarlo De forma Que la gente entienda Ideas que son Complejas O que No tienen mucha visibilidad Sí Cómo ha sido ese proceso Cómo devolverse Productor No sé si usted ahorita Se Identifica Entre comillas Como productor O cómo es eso Yo pienso algo Y es que En realidad Yo no me convertí En productor Sino que O sea yo O sea si hay una cosa Que Bueno claro El primer año y medio Prendete Yo fui el director De twitter No sea un culo Pero después de eso En realidad Yo sí estuve Yo sí estuve Tampoco me pagaban Igual Pues yo sí estuve Produciendo mucho Casi desde el principio Sí Y en realidad Lo que fue pasando Es que Tantos años Produciendo Hacen que uno Se vuelva bueno Ajá Y que eventualmente Cuando llegue Ese momento De como de entender Quién agrega valor En dónde Yo siempre me quedé Produciendo Y hoy Así yo lideré Ciertos procesos De producción En realidad Mi principal rol Es hacer podcast Punto Yo sigo siendo O sea un man con escudo Y espada Yo no estoy necesariamente En este momento Liderando grandes cosas Claro yo lidero ciertas cosas Y pago parte De ciertas conversaciones Pero mi rol es producir Pero no es como que Yo me convertí en productor Sino que Pude seguir siendo Solo eso Necesito hacer un paréntesis Eso es lo que yo más disfruto En la hijo de puta vida O sea ¿Qué? ¿Quién con que repartirá audio? Coger ¿Coger? A dos niveles A dos niveles Primero es tener conversaciones O sea mi trabajo es En muchos temas Conversar con gente muy bacana Y después transformar conversaciones En historias Que tengan sentido Y que desarrollen ideas Ajá Y eso para empezar Es hiperestimulante Porque Porque es como la Yo la verdad No estoy al tanto Por ejemplo Yo sé que en ese sentido Ustedes han estudiado más Eso de generalista Y especialista Pero eso sí Digamos que Me forma Muy cabrón Como generalista Porque yo todo el tiempo Estoy hablando de Desde medicina Hasta Sostenibilidad Hasta startups Hasta Ciencias humanas ¿De qué le sirve eso? Yo sí creo que eso Lea Eso afila El La mirada Yo sí creo que eso hace que uno Tenga como muchas Como muchas ¿Cómo decirlo? Como muchas aristas Sí Para observar Lo que sea Que esté pasando en el mundo Ok Esto va a sonar Me importa un culo Como suene Pero es muy curioso Como cada que yo me pongo A hablar de cualquier mierda Con panas Con mi hermano Con amigos Lo que sea Sí Tengo un hijo de puta podcast Que hice para referenciar Se volvió aburridor Excepto amor propio ¿No? Tengo Tengo Bueno Por eso no quería hablar Entonces Oiga Espera Ahí pasa Ahí hay una primera cosa Y es muy interesante Como estar O sea Yo Esto parece Como ¿Cómo decir esto? Como que Eso es un sueño Que yo no hubiera podido pedir Y es que es una chimba En serio Estar hablando De tantos temas A veces A veces me parece muy bacano Por ejemplo La capacidad que ustedes tienen Para profundizar Alrededor del trabajo A mí no me pasa Yo Profundizo No necesariamente Tan Como tan profundo Pero sobre muchos temas Y cuando uno produce Ustedes seguro han vivido eso Cuando uno coge Cuando uno está construyendo Un episodio Uno tiene que conversar Con varias personas Y transformar eso Esas como Yo no sé si ustedes han visto Esa pirámide Aprendizaje No tengo ni idea ¿Quién es? ¿Más? ¿Más long? Sí No, no Es decir aprendizaje Que dice que la mejor forma De aprender es Enseñando Y arriba Estás enseñando Yo pondría Arriba Haga un podcast ¿Por qué? Porque pasa algo aquí Y es que cuando usted Es un podcast Se está enseñando algo Pero usted no tiene El feedback Que tiene un profesor Por ejemplo Pero usted no tiene ahí De una La persona que le pregunta Entonces usted tiene que estar seguro Que usted Todo lo puso ahí Como anticipar el feedback Exacto Eso es durísimo Pero es muy emocionante Porque hace que uno tenga que Darle tantas vueltas a una cosa Como para volverse un Obviamente guardando las proporciones Un mini experto en cada tema Sí O por lo menos un Buen conversador Sobre ese tema Y eso es muy bacano Por una persona que le gusta En general El conocimiento Como a mí Yo me doy cuenta Que a mí me estimula Conocer mierdas Así sea sobre Es curiosidad Múltiple ¿Y usted no lo sabía antes? No La verdad no O sea Ahí me pasa algo Ahí me pasa algo Y esto es problemático Y es que Casi en cualquier proyecto Nosotros hoy tenemos Un equipo de No sé 10, 12 productores Y nosotros más o menos Tenemos identificados Cuáles son los Los intereses De esos productores Entonces yo sé que hay unos Que les gustan más Los temas sociales De esos que les gustan más La ciencia A mí personalmente me pasa Que cualquier cosa emocionante Que sea conocimiento Me gusta Y es muy fácil para mí Conectarme Como con Cómo contar esto bien Etcétera, etcétera, etcétera Sí Y eso es bacano Yo no tenía ni idea De eso de mí La verdad Eso como lo supe Pues Las cosas raras Que lo pueden uno hacer Es el trabajo tan curioso Que tengo yo Que es producir Sobre muchos temas O ayudar a personas A producir sobre muchos temas Porque no todo lo produzco yo Pero yo sí estoy ahí Al lado de muchos productores Porque en ese sentido Todavía lidero ciertos Procesos de producción Entonces eso es muy bacano Para empezar Eso por un lado Cómo ha sido eso En términos de Cómo uno accede A cierta información Y a gente que Digamos que siempre En ese sentido Es como gente que está En la frontera Del conocimiento Sobre muchos temas A mí eso me parece apasionante Apasionante Y eso me parece Una chimba De lo que hacemos Desde la super diversidad O sea Hubo una época En que a mí solo me interesaba Hablar de mis temas ¿Qué eran cuáles? Como emprendimiento Emprendimiento Sostenibilidad Innovación Ya Sociedad Sí Hoy en general Es impresionante Como uno se aprende A ¿Qué tal lo amplia? Sociedad Sí Vida Pero en mi defensa En mi defensa En mi defensa Cultura y Sociedad Es un tema De Apple Podcast Es una categoría De Apple Podcast Cultura Atemporal Atemporal Haga el silencio Haga el silencio Sí, sí, sí En verdad sí Atemporal Es de sociedad Es de todo un poquito Entonces les toca Meterse ahí Por eso Sociedad Esa es la primera Como cosa Que me parece valiosa Que me parece bacana Y que es curioso Porque nosotros hemos I ido cultivando un equipo Que le gusta eso Que le gusta aprender De todo Eso es muy bacano ¿Cómo hace usted? ¿Usted no se aburre Hablar con gente normalcita? ¿Cómo hace normalcita? Yo creo que algo Algo que pasa O sea, seamos sinceros Ya Nos malicemos Mostrarnos vulnerables Cuando uno habla Con gente tan tesa Uno se da cuenta Cuando uno está hablando Con gente tesa Yo creo que hay cierto Yo lo entiendo Hay cierto Ego Ego Del intelecto De que Yo lo entiendo No Uno se acostumbra A cierto nivel De Esta semana Estamos en Semana de varias Entrevistas De Atemporal Ok Digamos que vamos a hacer Cuatro Entonces son cuatro Conversaciones Muy buenas Después uno Entonces Se va Un viernes A un bar Con un amigo Y el amigo Le presenta Otro grupo de amigos Uno se pone a hablar Con la gente Y dice Que mierda Es esto Algo así ¿No? Exactamente Sí Solo que No sé Usted tiene también Un podcast De eso Y no puede Hablar de eso ¿No? Siento que otra vez Nos va a salir Con el No tengo nada Inteligente ¿Qué decir Sobre esto? No, no, no La pregunta Es sencilla Es como que Al tener tantas Conversaciones Interesantes Por medio De entrevistas Que le toca hacer Para todos los Podcasts que produce Si al momento De hablar con Una persona Que no es De un podcast Cualquier persona Como que de pronto Como que siente No hay nada Interesante ahí Que telepatía No estoy seguro O no tanto Porque a mí Porque a mí Digamos No me pasa Me pasa Pero no tanto Algo que me pasa De pronto A usted le pasa Algo similar Es que Encuentro Formas de conversación Por medio De las cuales Uno Todas las personas Y no todas Pero una gran mayoría De personas Resultan ser interesantes Desde su forma Yo creo que va por ahí Entonces voy a decirle algo Ustedes han escuchado Esta frasecita Que me llama mierda Es muy común En emprendimiento Es Fake it until you make it Como Fíjalo Fíjalo hasta que lo logre Esto Esto normalmente ocurre En un montón De espacios Súper interesantes Pero una de las cosas De las que a mí me ocurre Es que una de las cosas Que uno aprende Cuando no se dedica a entrevistar O sea Esto me dice Que ustedes hoy Están haciendo muchas entrevistas Están haciendo cuatro Y una semana Normal hago Sí, un montón Cuatro no es nada Muchas Porque nosotros hacemos Sobre todo yo Específicamente Estoy a cargo de muchos shows Entonces En ese sentido De fake it until you make it Yo muchas veces O sea Una de las habilidades Que yo desarrollé Como entrevistador Esto suena mal Es a fingir interés Sí, sí de acuerdo Y ese fake it until you make it Ese interés Ejido Eventualmente Se vuelve interés Genuino Por lo que sea Que uno esté escuchando Y ese interés genuino Que uno aprende A falsificar Pero que se vuelve real Ocurre para todo Y yo siento que en ese sentido Esto es una forma Súper rara de decir Que aprender a entrevistar Es una forma Súper bacana De aprender a conversar Sí, sí, sí Y yo siento que en ese sentido Es muy raro Que yo converse Con alguien que no Claro Pronto pongo a hablar Más a la gente Ajá Pues igual, sí Pero uno se vuelve Un conversador Y en ese sentido Uno aprende Como a disfrutar Como que uno le encuentra El punto Entonces como que De la nada hablar Cinco minutos Que parecen como planos Después resulta Que a la persona Le gusta La química Sí Y uno empieza Como Ah, qué nota Y uno no sabe nada Pero genuinamente Empieza como a preguntar Empieza a tirarle elementos Sí, sí, sí A mí me encanta el sodio La verdad Y sí No Pues sí lo entiendo Yo sé un poco más Esa es la admiración Y no es como No es como que Necesariamente hablar Con gente muy interesante Estimula una soberbia Yo no lo veo así Porque además Hace evidente que No sé cómo explicarlo O sea, como que Una de las cosas Que también pasa En el trabajo mío Es que uno es demasiado Consciente Del ignorante Que es en tantos temas ¿Se entiende? Sí Como que De acuerdo Eso es bacano Y entonces uno aprende A aprender De cierta gente Claro, eso no pasa Con ciertas personas A veces uno conoce gente Que uno dice Ah, no la encontré No la encontré No la encontré Pero Pasemos eso Hablo yo Me tocó hablar Y a mí El yodo Eso es bacano Porque una de las cosas Que pasa Está buscando más elementos Está haciendo una entrevista Uno todo el tiempo Está tratando de buscarle El lugar Como es el lugar En el que esa persona Siente cómoda Y eso hace que Nada Yo sí siento que soy Mejor conversador Desde eso Y yo era un conversador De acuerdo A mí me ha pasado Algo parecido Más Incluso con Atemporal Desde que empezamos Atemporal Que con 13% Atemporal Nos ha vuelto generalistas Ahora que usted ha hablado De generalistas Sí Porque lo que yo le iba a preguntar No, lo que yo quería que usted respondiera Que es la peor Lo siento La peor manera de ser entrevistador ¿No? Es como yo quiero que tú digas esto Y me lo hago en los ojos Y no lo haces Pero creo que sí lo dije igual Creo que el generalismo Si lo eleva a uno Aquí ¿No? Pues cuando uno está demasiado metido Usted que le gusta la metáfora Oiga, no ha tirado casi metáforas ¿Verdad? Tiene guardadas No, ha tirado El tirado la de la gotica Si ha tirado Se ha tirado La hoja blanca Pero es que por lo general Uno saludaba a Juanpa Y el saludo Es como una metáfora Oiga, esto es La peor es que sí Estos días Estos días yo los llamé Ah no Hoy que bajó Estaba jugando squash esta mañana Y bajó ¿Sabes qué? Bueno, primero que me dijo No, me dijo Buenos días No, me dijo Ve a mis raquetas Me dijo ¿Sabes cuáles son los dos enemigos morales Que yo tengo? Es verdad Así me saludó Todo esto para decirle que En el generalismo Yo sí siento que La metáfora es Cuando uno está en la Lo que las startups llaman La vertical Ajá La vertical no es hacer el trabajo Y uno va profundo Pues cuando uno está profundo Uno no está elevado Y el generalismo Uno sí logra Darle a uno esa perspectiva Que lo eleva Y le permite a uno ver El panorama Todo esto porque Se está hablando De lo que nos pasaba A raíz de la temporal Esa es una de las cosas Nos ha vuelto un poco más generalistas Sí, no Y lo decía Porque me ha pasado Un poco eso Como que me Así como usted encontró Una Algo de usted De lo chévere De ser generalista Como que le gusta Ser generalista Y le gusta Aprenderte De temas Yo he encontrado En el Creo que Un año Que va temporal Que me gusta Tener conversaciones De todo Y yo no soy Yo no soy El gran conversador Yo soy el que hago Las preguntas Me gusta como escuchar Yo siento que yo nunca He sido un buen conversador A todas estas Aca silencio Obvio sí Aca silencio Voy a hacer silencio No, pero sin joder O sea No, no Lo digo como Como una cosa bonita No, pero puede Puede ser Porque La gente puede aprender Lo que quiera Y somos entrevistadores Sí, como que Ah, no Yo soy una delicia Cuando a mí Cuando a mí me entrevistan Y de pronto le esté pasando En este momento A usted, Juanpa Yo no me siento tan cómodo No, es rarísimo Y no en una entrevista Propiamente Digamos Cuando conozco a alguien Tengo una cita Con una persona Que no conozco Y me toca como Hablar a mí No me siento cómodo No me siento cómodo Por varias razones No me siento cómodo Porque no tengo ni idea Que decir cuando me preguntan ¿Qué hago? Porque tengo que como Dar muchas explicaciones Y ya me da mamera Hay que encontrar algo Más concreto, ¿no? Igual no me siento cómodo Como porque Me sale más Hacer preguntas Y saber del otro Que Que la persona sepa de mí Y eso es extraño ¿A usted le pasa eso? Pero que usted sí Porque usted me parece Un gran conversador En cuanto a que usted habla Bastante y chévere ¿No? Como es que usted habla Muy bueno ¿De qué tiene al respecto? Sí me pasa Sí me pasa Yo Es raro Yo me considero Mejor preguntador Que Pues como Yo estoy en una posición Rarísima en ese momento Igual Esto ya se volvió Al principio Era como muy que yo hablaba Ya se volvió Una cosa más tranqui Más Como que estamos hablando todos Pero sí, sí Me pasa un montón Pero yo quiero hacer Un comentario En frente a lo Con respecto a lo que Yo la estoy pasando Muy bueno Te está hablando De generalismo Y especialismo ¿Qué me pasa? Que con todas estas dinámicas Como con todas estas ideas Que son como polares De Que tratan de vivir el mundo El dos De dividir el mundo en dos Entonces Hay generalistas Y hay especialistas Y siempre me ha parecido Que esa es una Sobresimplificación Yo sé que lo he dicho Muchas veces Excesiva la realidad De acuerdo Ustedes lo acaban de decir Y yo lo acabo de decir Yo no estoy de acuerdo Con su postulado ¿Cuál es mi postulado? Listo Debe desarrollar Y después me dice Si no está de acuerdo Y yo digo El veredicto final Firme Entonces está la idea De partir O sea siempre Estos modelos mentales Parten en el mundo en dos Entonces hay generalistas Y hay especialistas Y ustedes acaban de explicar Cómo atemporal Los hacen generalistas En ciertas cosas Pero como ustedes Se especializan en trabajo Y yo les acabo de contar Cómo el trabajo mío Quiere hablar sobre tantas cosas Hace que yo sepa Sobre muchas cosas Y más o menos Puedo echar cuentos Sobre muchas cosas Pero al mismo tiempo Nosotros en Naranja O bueno El equipo de nosotros en Naranja Está profundizando Alrededor de Cómo echamos cuentos Que divulguen ideas Punto Y ahí Nosotros nos queremos Volver hiper especialistas Pero al mismo tiempo Los temas que nosotros Tenemos que trabajar Pues nosotros tenemos clientes Entonces hablamos de Lo que ustedes no se imaginen O sea nosotros hemos hablado Creo que no se me ocurrió Una cosa de la que no hemos hablado Entonces uno es un poquito De cada una Siempre Como en todo lo polar Uno es un poquito De cada cosa Y a mí esas polaridades Me preocupan Me parece que O sea que esa idea De estar partiendo el mundo En dos Siempre que uno Observa bien Eso es mentira Yo estoy de acuerdo Con su postulado Entonces No pero lo que yo quiero decir Es que yo creo que Puede que no sea lo ideal Pero yo creo que es útil Yo creo que entre Cuando uno pone dos cosas polares Y pone esa discusión No estoy hablando de que es De que la polarización De acuerdo ¿Cómo es más una cosa Que la otra? No veo otra manera Más expedita Para empezar a recorrer El trecho ¿Cierto? Sí O sea como más Usted marca una discusión Si no es desde A a B Y encontrar Los pequeños A dos A tres A tres A B Hay una cosa Que dice Martín Martín ¿Qué? Martín El que estuvo una temporal Jaramillo Molina Ah Jaramillo Ah también Martín Molina No Martín Jaramillo El economista Que pues es Digamos La única entrevista En la que yo no he estado Y me duele mucho Pero la huí ¿La está citando ahora? La estoy citando Y él dice como Como el extremo De no generalizar Nada También es malo ¿Sí? Porque Entonces uno No tiene capacidad Conceptual No sé si lo dice así Pero yo me quedé Como con esa idea Uno no tiene capacidad Conceptual De empezar a generar debates Si uno no abstrae Y generaliza cosas Entonces Claro Por supuesto Por supuesto Nada En la práctica En la realidad Es absoluto O de pronto nada Pero hay que tener Esa conceptualización mental Para poder llegar a cosas Porque si no Uno no llega a nada Se queda enredado En los matices Ajá O sea es que los matices Son infinitos No por definición Uno puede matizar Siempre Todo Con todos los elementos Y todas las listas Pero a menos que usted ponga algo A veces uno si tiene que tirar Su elemento conflictivo Y decir Yo creo que todas esas Personas que hablan de amor propio La están cagando Ustedes necesitan decir eso hace rato No pero Pero yo no Y yo hablo de amor propio Desde hoy Yo no la estoy cagando No pero yo creo que es un Pues o sea Yo creo que Es ofensivo Es chocante Para mucha gente Pero yo creo que No es del todo inútil Yo creo que Cuando hay demasiado miedo A exponer ideas Ya que estamos Hablamos un poquito De divulgación de ideas Ya si uno no Expone ideas Sino que todo el mundo Intenta como Llegar a una Un consenso Cierto Yo creo que se pierde Riqueza del debate Y de No solo del debate Porque si el debate No es el fin ¿Cuál es el fin de las ideas? Lo polémico siempre es muy chévere O sea Lo polémico aporta O sea En los extremos Y es paradójico Porque Yo creo que los extremos Son malos Pero al mismo tiempo Siento que aporta Al debate Porque lo pone En una perspectiva distinta Entonces estos personajes Que salen con cosas Una locura Tipo No sé Carolina Sarín Sí que sale con una cosa Que uno dice Usted sigue a Carolina Sarín En Twitter Que salen con cosas Como que uno dice ¿De dónde sacó esa vaina? Que son posturas extremas Y no extremas Uno siempre que piensa en extremo Piensa como en política De izquierda y derecha Es otra cosa Es como posturas De posiciones Humanas Incluso Y sale con esas cosas Y es como Pero yo creo que lleva A grandestiro Un poquito el debate Me parece Exacto Pero aquí yo con eso Con la generalista Especialista Yo no me acuerdo Que estamos hablando Sí Yo voy a interpretar Lo que usted está diciendo Y es No pero este es el podcast De Nicolás y yo Es este tipo de O sea siempre Voy a dar un ejemplo Muy estúpido Mi primo me daba clases Cuando yo trataba De entender matemáticas En el colegio Y a veces cuando estudiábamos Eso de números reales ¿Su primo Daniel? No, no, no Usted no lo conoce Andrés Él siempre me explicaba Como que hay cosas Que usted no tiene que entender Simplemente Esto entra por un lado Me enredé mucho Explicándole esto Pero hay cosas Que usted no tiene que entender Simplemente le sirven Para llegar a un lugar ¿Cierto? Y en ese sentido La Estos modelos mentales Que sobresimplifican La realidad O que a veces son extremos Y que siempre Que uno se los mira Con calma Se da cuenta Que no son verdad Nos sirven Para propiciar Conversaciones Para detonar Reflexiones Y para empezar A pensarnos En un mundo diferente ¿Cierto? Eso es lo que yo Le estoy interpretando Sí Sí, sí, sí Y es como la idea De esos personajes En ese sentido El problema De estos modelos Que sobresimplifican La realidad Es que nos quedemos Con la sobresimplificación De la realidad Porque el objetivo De ellos Es ponernos a pensar No creerlos Necesariamente Porque creerlos Necesariamente Vuelven a lo que yo Llevo un rato Llamando Gritos de guerra Y es que empezamos a Empezamos a sectarizar Discursos Porque sí Con culo Pero si eso nos ayuda A pensar Estoy de acuerdo Nos tiene que ayudar A pensar Y es muy importante Porque propicia cosas Porque si siempre matizamos Nunca llega más a nada Sí Porque entonces nada funciona Nada es verdad Nada es 100% cierto Porque todo es Al tiempo Sujeto de la complejidad Y entonces hasta llega Todas las discusiones Al tiempo creo que De la generalización Después de la generalización Como por ejemplo Generalista y especialista Que es lo que estamos hablando Van los matices Siempre Y entonces otra vez Todo se vuelve Sí Pero parte de algo Parte de algo Y entonces después Hay personajes Que se quedan Con la idea extrema Y tratan de argumentarla A veces muy Muy audazmente A veces no Entonces por ejemplo El tema de generalista y especialista Por supuesto que tiene Miles de matices Nosotros hicimos Dos meses De 13% Sin atajos Hablando de generalista y especialista La conclusión Si es que llegamos a alguna Es que por supuesto No existe tal como Generalista y especialista Exacto Ah bueno Ya concluyeron eso Yo estaba tratando de decirlo Y sabe que la otra cosa Ya que habla de sin atajos Y de 13% Me ha parecido Que son temas tan difíciles Tan complejos Tan batizados Que casi que al final La única Vía La única Conclusión posible Es la La resignación De las fórmulas Mejor resignarse A dar fórmulas No es un poco el tema De cierta literatura Que no está hecha Para que uno la entienda Sabe yo que pienso Que hay ciertas cosas Cuyo objetivo No es formalizar conocimientos Sino propiciar conversaciones Exacto Ese era mi punto Gracias por decirlo Mucho mejor que yo Profundíse más Me gusta esa idea Pero de ejemplos Como estamos hablando De los matices Hay un montón ¿De ejemplos? No Ni por el puta doy ejemplos Pero Pero No, no Pero va a explicar El show Bueno Ya le he explicado Que invitamos a nuestro show Es que no es una pregunta Hay ciertas O sea Como que Siempre que uno Claro Hay Hay modelos Estoy hablando de modelos mentales Hay formas rápidas En las que nosotros podemos Entender el mundo Muy rápido Que si uno observa con calma Se da cuenta que eso es mentira Pero que igual le sirve Para entender el mundo ¿Cierto? Sí Ese tipo de cosas En realidad No sirve para entender el mundo Porque como acabo de decir Si uno mira con atención Todo eso es mentira Sí Pero Ese tipo de cosas Como la conversación Que parece pointless Entre generalista Y especialista Ajá Lo que es útil No es para entender Sino para conversar Ajá Y alrededor de esa conversación Lo que uno va haciendo es Formando ideas propias Claro Y yo creo que ese es el valor De ciertas ideas Y de hecho En mi opinión Aquí voy a decir Una aseveración Fuertísima Es De eso O sea Para eso sirven La mayoría De modelos mentales De ensayo de opinión Gringo De libros Que sobre simplifican Todo el tiempo la realidad Y que cuando uno lee Dice No estoy seguro de esto No se trata solamente De descartar Sino de Observar Conversar De esas conversaciones Uno se lleva a cosas Y entonces uno es Una persona un poquito más hábil Para después Tomar decisiones ¿Se entiende? No para después Observar Porque igual Ese tipo de cosas son obvias O sea Igual Nosotros estamos Medio cableados Para entender el mundo De ciertas formas Y eso le sirve a uno Ajá Entonces creo que por ahí Va lo que yo iba a decir Yo no sé si eso sirva para algo No, no Sí Creo que sirve Y Y creo que es una buena forma También de pasar A este tema de la divulgación Que Que me parece ché Hablarlo con usted Juanpa Porque Eh Sé que es un tema Que le está interesando Últimamente Mucho No sé si cada vez Más O De dónde viene Esto ya nos cuenta Pero También cuéntenoslo Con esta Con esta idea de El divulgador A veces se ve mal Sí Lo hemos hablado Ya en varios episodios De Atemporal Por alguna razón Ok Como el académico Versus el que divulga Entonces el que divulga Como que es criticado Por el académico Porque no es lo suficientemente Preciso en los términos O en la investigación O lo que sea Pero al mismo tiempo Pero al mismo tiempo Hemos tratado Hemos tratado De defender O Crear la idea Que el divulgador Pues en últimas Lo que está logrando Es que esas ideas Abstractas De la torre De Malfi La académica Pues se vean Entendidas En el Vulgo Que es de donde viene Divulgación Nos enseñó hace poquito En un entrevistado ¿No fue usted? No No fue Miguel Astromikey ¿Cómo va a traer A Astromikey? ¿Cómo Como Como ha visto usted Esa Como Esa complejidad Que de pronto A veces requiere La divulgación Que es Simplificar Sin ser Sin plon Sin Sobre Simplificar ¿Sí? Hablamos un poquito De divulgación De donde De donde viene Como esta Esta idea Que tiene como De la importancia O el valor De divulgar Y los retos Que trae Es curioso Vas y varias cosas Primero Esto es una mirada Súper personal Y es Yo creo Que La mayoría De ideas Importantes Ya están ahí Yo creo que Hay una Pretensión De pensar Nuevas ideas Que yo no Encuentro Necesarias Sí Es impresionante Perdón Interrumpirlo Usted tiene Su esquema Mental Un Dos Tres Pero si hay Que hablar De esa Pretensión De la Originalidad ¿Por qué Tanta Obsesión Con ser Originales Yo no Estoy seguro De donde Viene esa Sensación De ser Originales Pero yo Si siento Esto es una Visión Personal Yo no estoy Hablando Por mis Socios Ni por Naranja Pero a mi Personalmente No me Interesa Pensar Cosas Nuevas Tener ideas Nuevas Yo siento Que las ideas Más Valiosas Por lo menos Para reaccionar Frente a las Cosas que considero Importantes O relevantes En este Momento De la historia Particularmente Ya están ahí ¿Qué es lo que pasa? Yo creo Que están mal divulgadas Porque creo Que lo que Normalmente Vende Es un discurso Que naturalmente Polariza Y eso No necesariamente Divulga Sino que lo que hace Es que Bueno no sigue Es una historia larga Pero yo creo Que en este momento En este momento Particular de la historia El mundo necesita Mejores divulgadores Y no necesariamente Mejores pensadores Porque los pensadores A la hora de la verdad Terminan siendo Repetidores de ideas Yo siento que las ideas Más importantes Ya están dichas Por gente muy inteligente Yo creo particularmente Esto es un montón De opiniones personales Que este no necesariamente Es el momento De la historia Más fértil Para las ideas Más poderosas Hubo otros momentos De la historia Más fértiles Para que cosas ocurrieran Y ahí nacieron Ideas poderosas Que no fuimos Suficientemente eficientes Para divulgar Ok Pero creo Que cada vez Es más urgente La divulgación De esas ideas Y ahí De manera Súper atrevida Yo quisiera Que Naranja Comience No necesariamente A protagonizar Porque protagonizar Ya implica una pretensión Pero sí Que empiece a aparecer De manera importante O por lo menos Que empiece a jugar Esos roles Que yo veo Que no son tan importantes Entonces ahí va Como la primera idea Donde yo creo Que en ese momento Hay más valor En divulgar ideas existentes Que en ser el dueño De las mismas Me vale mierda A mí me vale mierda Ok Ahora eso es más difícil Que un putas Divulgar Sí Porque es muy fácil Poner en palabras De eruditos Cosas que ya los eruditos Entienden Que es lo que usted Hablaba de la torre de marfil Y hay muchas preguntas Alrededor de cómo hacerlo Respuestas No tengo Pero ahí estamos Obsesivamente estudiando Y viendo quién está Haciendo eso Quién está Haciendo ideas complejas Y haciéndolas fáciles De entender Para cualquier persona Que eso es duro Duro como un putas ¿Se le ocurre a alguien? A mí me parece Muy interesante En un porcentaje Hablemos un momento De documentales Durante un Durante un O sea En general Cuando uno piensa En documentales Como el género Si esto Hablan de cosas Que yo no sé Por tan culo Durante mucho tiempo O sea Un grueso Importante Los documentales Son de gente inteligente Para gente inteligente Y en ese sentido Hay un lugar Muy interesante Que está ocupando Plataformas Como Netflix Ok Que están tratando De hacer cosas Muy interesantes Me instrimiciar Me instrimiciar Me encanta el término Ideas ¿Cierto? Por ejemplo Si ustedes se ven El dilema De las redes sociales Son maneras De un ejercicio Re interesante En explicar Una vaina muy dura De entender Y es cómo funciona Esa mierda Para que todo el mundo La entienda ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un montón De miradas mías De nadie más No es sino Hacer ese Ese disclaimer Que es estúpido Para ese cuenta De Twitter Opiniones personales Que va a ver a yo Ajá Sí Para que es lo que yo veo Yo veo que En el En lo En lo En lo agudo Que es el algoritmo De Netflix Sí Lo que ellos Hacen Es que empiezan A explicar ciertas cosas Pero a lo último Cogen unas actitudes Que en mi opinión Resultan polarizadoras O etcétera Entonces por ejemplo Si ustedes ven El dilema De las redes sociales Eso es una vaina O sea Todos los recursos Que ellos usan Para que uno entienda Todo lo que hay detrás De cómo ellos Lo manipulan a uno Lo hacen adicto Etcétera Es la verga Pero llega un momento En el que el tono Se vuelve tan Teoría de conspiración Que uno se abstrae Y termina desodiando Y entonces están Los que están En prueba A favor Yo siento que Hay un momento En el que uno Hubiera podido Coger una actitud Un poquito más conciliada A la hora de Venga ¿Cuáles son las preguntas Que tenemos que hacerlos? Pero en ese sentido Yo no veo Que ellos estén tratando De hacer una mejor sociedad Si no están haciendo Baby testing De cómo hacer Que uno se quede ahí adentro Y un poco así Es el de la pesca también En todo sentido Siempre Se inspira así Lo mismo Hay un momento En que va increíble Y de un momento A otro Pam Están los que aman Y los que odian Punto Rajando de los manipuladores Y en el momento Se vuelven los manipuladores Entonces en ese sentido Yo sí creo Que hay que Pero siempre hay un punto En el que yo diría Yo aquí lo cambiaría Y eso es lo que nosotros Estamos tratando de hacer Re pretencioso Cambiar Netflix No cambiar Netflix Pero si empezar a proponer Narrativas Que expliquen y nos Y propicien mucho más Pensamiento crítico Que yo creo Que es hiper Las preguntas Sí Esa frase Un problema Un problema Bien preguntado Está 50% resuelto Exacto Y que es lo que pasa Yo sí creo que la mayoría De narrativas Alrededor de los problemas Relevantes Terminan siendo Siempre llega un momento En el que se van hacia Haters Lovers Y ahí no pasa nada Ajá Ahí no pasa nada Y nos seguimos Y nos seguimos Ahí seguimos ampliando Las brechas entre nosotros A todo nivel Piénsenlo donde quieran Pero yo sí creo Que uno puede crear Narrativas Que generen Ese pensamiento crítico Que las personas Tengan la oportunidad Sin hablar de Clientes específicos Ni proyectos Tan concretos Tiene Ya me da miedo Preguntar por ejemplos Pero tiene algún ejemplo Como de De eso Como de De ese proceso De pensamiento Como productor En el cual Usted está Tratando de simplificar Una idea Pero Al tiempo Tratando de no Sí Polarizarlo De extremo a extremo Sí Y no tengo problema En hablar de Bien Pues Nombres propios Sí Llevamos Literal Desde diciembre El año pasado Conceptualizando un show Que vamos a hacer para Sura Megamarca Que es ¿Para qué? Para Sura Para Sura Sura Megamarca Donde básicamente Ahí Lo que estamos tratando Es de Qué video Pero básicamente Lo que sí queremos Es coger Conceptos propios De las Humanidades Que Uy No quiero Es que no me demoraría Mucho explicarme Pero la idea es entender Hay un montón de ideas Colectivas Hay un montón de ideas Inconscientes Que nosotros Asumimos y creemos De manera colectiva Y no nos damos cuenta Ajá Y que muchas de ellas Nos pueden llevar A A versiones del mundo Que no nos gustan mucho ¿Entiendes? Y la idea es que Nosotros queremos hacer un show Donde queremos ir Poniendo Donde queremos ir como Desarrollando cada una Y ahí vamos a hablar De De muchos temas diferentes ¿De qué van a hablar? Hay un episodio Donde vamos a hablar De esta idea De meritocracia Vamos a hablar De lo difícil Que es para nosotros Tener conversaciones Difíciles en general Vamos a hacer Vamos a hacer un episodio Sobre Eh Marica se me acaban De olvidar todos Sobre Sobre Como esta 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 hiper Como esta exageración Del Esto lo estoy hablando Con usted hoy De esta hiper Exageración Como de él Hay que aprender A programar Hay que aprender A programar Hay que aprender A programar Nos está dejando Nos está abstrayendo De la capacidad De pensar Y de reflexionar Y de como Cosas como Cosas tan abstractas Como nosotros fuimos educadas Como la filosofía Está ahí Está ahí Como una habilidad Del siglo XXI Al ladito De Esto para latinoamerica Si es súper latinoamericano Pero más que ser Súper latinoamericano La idea es que pongamos Que pongamos esas ideas Al frente Y si estamos haciendo Un ejercicio Fuertísimo Marica Casi un año Conceptualizando esa mierda Y leyendo Y leyendo Y leyendo Y leyendo Donde estamos empezando A entender Como podemos propiciar Conversaciones Lo escucharán Y me dicen Si lo logramos o no Pues que no Y yo sea un huevón Que habla mierda Y ya Pero como Como promovemos Conversaciones que ponen A la gente a pensar Y a tomar sus propias Decisiones No solamente decir Es que es tan fácil Es tan fácil decir Ciertas cositas Donde la gente grite Y diga Si malo Bueno Malo Bueno Malo Bueno Donde tome partido Rápido Y no dar la oportunidad A pensar Y yo si creo que Volviendo Creo que De lo primero Que estamos viendo Al principio Es Yo si creo Que Que a medida Que el mundo Se tecnifica Y que un montón De posibilidades De futuro Están ahí No Yo Al mismo tiempo No veo tan claro Como Como el pensamiento crítico Se exacerba En este momento Yo no veo una pandemia De pensamiento crítico En este momento En el mundo No la veo No la veo Veo un montón de Sobresimplificación De las cosas Donde nos gritamos No sé Todas esas cosas Y yo no estoy diciendo Que yo Puedo hacer contrapeso A eso Pero al mismo tiempo Creo que puedo Y ahí vamos Entonces Sí creo que Traté de explicar Le puedo contar De la vez Que yo fui Viral en Twitter A cuenta No, no No Llevamos como Tres horas hablando 6, 6 ¿Para qué? ¿16? No Dos Estoy pasando muy bueno Y bueno Este no es para publicar Si lo habíamos contado Este es privado Este es el privado Es para practicar Yo una vez Puse un tweet Un hilo Mi primer hilo Que era un poco Decir Se supone que a mí En la universidad Me enseñaron Pensamiento crítico Pero solo me enseñaron A criticar El establecimiento ¿Cierto? Ajá Y mucha gente Cree que eso es Pensamiento crítico Decir Ajá Eh El estado Eh O la moda O lo que es Mainstream Está mal Ajá Y creen que eso es Pensamiento crítico Y eso lo venden En Bueno Donde yo estudié Eso lo venden ¿Puedo echar un cuento? Ah ¿Usted quiere ser el protagonista? No, no Hágale Hágale A ver que atrás Usted es el protagonista No, Juan Pues la verdad Es que no puede hablar más No, mentira Yo les quiero contar La historia De cuando entro Estas maricas Que hice en la universidad Me dio por entrar Al grupo de debate Y duré como dos semanas Y me dio un grupo de debate Y les quiero contar Lo difícil que fue para mí Esa mierda Porque cuando De pronto la gente Que debate En serio Pues me va a decir Que yo estoy mal Yo estuve como dos semanitas Ajá A uno lo que hacen Es que ponen Como una especie de tema Entonces hay unos Que están a favor o en contra Verdad o mentira Esas cosas Entonces uno empieza a argumentar Entonces yo tenía que llenarme De argumentos Y yo explicaba mis argumentos Y después el otro hablaba Y empezaba a hablar Y yo O sea Lo que yo tenía que hacer Era Pensar como ese man Estaba en lo O sea Ese man no tenía la razón Y lo único que yo pensaba Es Ese man la tiene re clara Me volvió mierda No Más que me volvió mierda Él tiene un montón de puntos Y yo quiero hablar De lo que es verdad Pero en teoría Yo tenía A mí me estaban entrenando Para cagarme encima de él Y ahí hay algo Que está mal Weón Ahí hay algo Que está mal Y yo creo que Ese tipo de cosas Van hacia lo que usted Está hablando Y es El pensamiento crítico Es Aprender a Aprender a Como meterse en un búnker De aquí estoy yo Y nadie me joda Y ahí se pierde Uno un montón de conversaciones Que yo creo que construyen A todo nivel Sí Ahora Lo que yo quiero decir Es que Yo soy tan bueno Para tener la mente abierta Esperen Tengo que irme Verdad A mí me impresiona Lo Muy Mente abierta Que yo soy Yo siento Yo No tengo ninguna opinión Lo suficientemente Arraigada Como para no poderla Asustar Pues yo siento Que es muy difícil Pero eso no está Nada mal Porque lo está pensando Yo no estoy diciendo Que esté mal Pues yo A veces me preocupa Es Yo soy Yo soy Una persona que Que lee muy amplio Que lee también De manera Boraz Leo mucho Que todo el tiempo Estoy conversando Con personas Y digamos Que el Pensamiento Crítico Igual Me parece Difícil ¿Sí me entienden? O sea Yo estoy en el Punto perfecto Para Ejercitar El pensamiento Crítico Pues yo no veo Como alguien más Que no lea Así de borazmente O sea Cuando yo empecé A leer Yo me leía un libro Y yo decía Eso es verdad Sí, sí, sí Eso es verdad Sobre la vida Sí Hay un punto Hay un punto chévere De Esto suena raro De la vida del lector En el que uno Empieza también Como a dialogar Con el Con el autor Sí Y eso Como a criticarlo Eso no se hace Por voluntad Se hace por Sí Eso es chévere Eso es verdad Eso empieza a pasar A los 122 libros No A los 123 Es El caso Pero El caso No es A mí me parece muy difícil Ese tema O sea No quiero tirarmele Su proyecto de vida Me parece muy bonito Toda la cosa No, en verdad Yo creo mucho en eso Pero me parece Problemática La afirmación De decir Nosotros le vamos a enseñar Pensamiento crítico A la gente Porque yo No termino No, yo Estoy totalmente Suficiente Abierta para dejarlo Algo que pienso Algo que pienso Con el comentario De A uno solo En la universidad En la que estudiamos Solo le enseñan A criticar El establishment Es como Que más hay por criticar Y a lo que voy es Uno Ahorita estamos hablando De lo normal ¿No? Uno critica Uno debería Tener pensamiento crítico Para criticar Lo que es normal O masivo O mainstream El establishment Es eso Lo normal Lo que está Entonces Si uno no está Criticando el establishment Y no quiero decir Que sea lo único Que haya por criticar ¿Qué es lo que hay Por criticar? Uno está criticando A los críticos Y ahí ni siquiera Está ejerciendo Pensamiento crítico Ahí simplemente Está rebotando Es lo mismo Que hablábamos Con Juan Manuel Sobre hedonismo Y ascetismo Parece como que Uno simplemente Está entre extremos Rebotando Entonces en este momento Educado en esta universidad Liberal Criticando el establishment Luego Le genera repulsión Toda esta gente En esta masa Criticando el establishment Criticar a la masa Y entonces De pronto En esa rebotadera Uno va formando Criterio Pero de pronto No De pronto Simplemente Es una rebotadera Incesante ¿Sabe que pienso yo? Tienes algo Para decir inteligente Voy a intentar Es que Uno cree Por ejemplo Voy a hablar rápido O sea Uno cree Que el impacto De lo que uno hace Es inmediatamente De lo que uno hace Soy claro Voy a hablar de 13 Un segundito Para mí El valor O sea Para mí el valor Este es el momento 13 Perdón No sé Momento reflexión 13 No, este no es el momento 13 Muy bien Eso explicamos Que es el momento 13 De la temporal Pero Para mí Es mucho más valioso Lo que ustedes hacen Invitando a la gente A leer Que Diciendo las cosas En ciertos episodios ¿Cierto? Sí Porque justamente Es invitar a la gente En un camino Que es personal Y que después Desarrolla la agencia De la que estábamos hablando Hace rato Que es personal Entonces en ese sentido Pretender que uno Soluciona todo Con Un libro Un episodio O lo que sea Es Es una visión Cortica De lo que uno hace Cuando ustedes me contaban El fin de semana pasado Que es Cuáles son esos impactos Impresionantes Que ha tenido la gente No solamente es No sé Cambiar trabajo O lo que sea Sino Estoy leyendo más Estoy pensando más Estoy escuchando otros episodios Porque no solamente son ustedes Sino Hay un montón de gente Haciendo cosas En todos los vídeos Más impresionantes Entonces Es meter a la gente En una búsqueda interesante Y no necesariamente Pretender que yo Con una pieza De lo que sea Soluciono Lo que sea Que usted necesita Porque el pensamiento crítico Es imposible Encapsular Cualquier persona Que trate de encapsularlo Pues es que Eso ya es disonante De por sí Pero sí Se entiende a priori Sí Entonces en ese sentido Si alguien sigue Escuchando esta mierda Sin duda Pues esto es una invitación No solamente a que Escuchen y piensen Sino que Y eso es lo que pasa Naturalmente Si entiendes Eso no tiene sentido Esta invitación No tiene sentido Sino que eso es lo que pasa Eso es lo que por rebote pasa Que hay un montón de gente Que empieza A conectar Y entonces a mí me pasa A mí personalmente Me pasa que cosa Yo me considero Súper oyente De tres y de temporal Y muchas cosas De tres y de temporal Que yo conecto Con experiencias propias Que después conecto Con libros Que después conecto Con entrevistas Que yo hago Y que todo eso Me va generando Un pensamiento crítico ¿Entiendes? Entonces el pensamiento crítico Es más un camino Que un cuerpo de conocimiento Que yo puedo encerrar Entre paredes Y decir Aquí está todo Pero está bien ¿Se entienden? Entonces en ese sentido Una disciplina No sé si es una disciplina Pues me gusta más ¿Quieres ser crítico Respecto a la palabra disciplina? A mí simplemente Me gusta más La visión de camino Me gusta más La visión de De camino Que uno emprende Yo en un episodio Atemporal Dije que no quería Volver a usar La metáfora camino Ah yo sí Porque siento que Esa uno la usa Sin ser crítico Ah bueno yo la uso Sin problema Perrito Entonces aquí estoy No yo uso La palabra Océano En el código Es menos Es un poquito Más de mar Que de Que de caminos ¿No? Bueno No yo creo que ¿Qué más? ¿Tiene algo más? No ya ¿Ahí en la cabeza? Sí, sí, sí No yo tengo un montón De cosas en la cabeza Pero yo creo que Es buen momento Para ir cerrando Sí ¿Qué quiere decir? ¿Nada entendiente? No No nada más No pues Es así Me quedaría así Como de No, no, no Si hay algo Que haya querido decir Su momento pues Ah bueno Para la gente El momento 13 Según Juanpa Es que siempre En la temporal Hay un momento En que naturalmente Ellos hablan de trabajo Porque son Sus intereses Y después también Como que hay un momento Libros Siempre ¿Quiere que tengamos Un momento libros O no lo saltamos? No lo saltamos No lo puedo saltar Bien Pero voy a decir Algo de eso Algo que me impresiona Suyo también Es como Como es Creo que Sí se ha vuelto Muy generalista Ahorita que lo pienso Y no es algo De siempre Sí Como que Desde que nos conocemos Que es hace unos Tres años O algo así Que nos hemos vuelto amigos Creo que Cuando lo conocí La imagen era como Claro El man que sabe Emprendimiento Y de pronto Usted mismo Tenía esa imagen De usted mismo Que es raro Y creo que Con el Con el proceso De ser productor Y hablar de muchos temas También termina Interesándose Por muchos temas Entonces el fin de semana Hablábamos de libros De gente Colombiana Joven Que está escribiendo Ficción Y cosas así Eso lo impresiona Como de usted mismo Como O es algo natural Ahora que usted lo dice Sí Yo no lo había visto Sí La verdad Yo creo que Siempre está bien Yo vi mucho fútbol Entonces siempre está bien Levantar la cabeza Y Y ver la cancha Y ver la cancha Y ver todo Momentum Momentum Hacer un cambio De frente Y entonces Sí exacto Entonces Yo ahí encuentro Mucho más valor Sí A mí la verdad Hay poquitos temas En los que me interesa Ser muy El putazo Quiero aprender A contar las historias Cada vez mejor Y ahí vamos Ahí vamos Pero en general Me parece muy rico Poder conversar De cualquier tema Y sí Ahorita que lo pienso Nunca lo había visto así Nico Me sorprende Me sorprende para bien Hay una cosa Sobre la que hemos estado Repitiendo mucho Y eso Podemos conversar después Como con calma Pero yo sí creo Que Que uno de los cambios Poderosos Que ha pasado En Naranja En los últimos años Tal vez en el último En los últimos 12 meses No necesariamente Es que seamos mejores En emprendimiento Ni más capaces Ni nada Sino que sí le hemos metido Y de eso hemos hablado Hoy varias veces Es sí le hemos metido Intención Yo veo eso Y en ese sentido Voy a hacer una reflexión Ahí súper rápida Es que yo Yo percibo Una empresa Más Más madura Ya le explico A qué me refiero Con madura O con mi visión De lo que es Una persona O una empresa Más madura Y es Una empresa Mucho más consciente De lo que ha hecho Bien y mal Por lo que nosotros Hemos hecho Un montón de cosas mal No me importa decirlo Estoy acá listo Para decirlo Y para contarlo Y también Una empresa súper consciente De lo que Puede lograr De lo que quiere lograr Y de lo que no quiere lograr ¿Se entienden? O sea Ser súper conscientes De las renuncias Que vamos a hacer A mí hoy Me parecen muy emocionantes O sea Ese tipo de De cosas Para mí Denotan una empresa Más Más intencionada Que de eso Hemos hablado un montón A lo largo que hemos conversado Hemos hablado un montón de temas Entonces Una de las cosas Que menciona Bueno Que le escuché a Alejandro Salazar es que estoy obsesionado con él En el buen No En el buen Y en el mal sentido No creo que yo diga hasta aquí En el buen Y en el mal sentido Cuando él hablaba Que las empresas Pueden ser Diferentes Sí Que en ese cuento De ser mejores Y mejores Mejores Se dieron cuenta Que tienen que ser Diferentes Sí Yo siento que Aquí vienen Cuentos chimbos míos Yo siento que hay Dos formas grandes De entender Ese ser diferentes Por un lado Uno puede ser Uno puede Pretender ser excepcional Que necesariamente Implica compararse Con los demás O uno puede Pretender ser Único Unique Y a mí Personalmente Me gustamos El camino Del uniqueness Donde Me comparo Un poquito ¿Sabes? Yo siento que Esa es una de esas cosas Que trae como La madurez A todo nivel Puede pasar a nivel personal También pasa a nivel personal Y yo personalmente Me veo haciendo eso Tanto a nivel personal Como empresarial Como personal Me veo comparándome menos Y más haciéndome preguntas Desde el diseño Que todo eso lo hemos hablado hoy Y preguntándonos ¿Qué es para nosotros importante? Me importa un culo el resto Yo no me quiero ganar premios Yo no me quiero ganar Yo no quiero ser el más nada De nada Yo quiero ser Chimba naranja media Y eso A mí me parece que sí Genera una forma diferente De conversar Que creo que todo eso Está como implícito En las conversaciones Que hemos tenido hoy Y que me parece Chimba explicarlo No solamente para Verme la verga Mientras lo digo Sino para Si alguien Mientras lo escucha Lo piensa Y cree que ese tipo De cosas tienen sentido Yo creo Que la madurez Es real Va más por el lado Del uniqueness Que el exceptional Esa idea De ser excepcional Siempre es Es una carrera ahí Sin fin De ser Y todo eso Y todo eso Finalmente Son formas diferentes Yo siento Que son dos Grandes formas De ser diferentes Creo que una Es más sostenible O por lo menos Más rica Más disfrutable Y en ese sentido Me dan ganas De ser una empresa Más disfrutable O de vivir Un camino Más disfrutable Incluso Una carrera personal Ni siquiera Aquí estoy hablando De naranja Sino de mí Más disfrutable Y yo simplemente Quería como Ponerlo ahí A ver si alguien Después de Dos horas y cuarto De hablar mierda 100% de la gente Que puso un play Y está acá ahorita Todavía 100% Es eso Que chingas Estar aquí Hablando con ustedes Juanpa Hablando mierda Gracias No yo Yo quiero aprovechar Que nadie Está escuchando No no 100% Yo quiero aprovechar Que nadie Está escuchando No yo Yo sí le quería decir Que Pues para Yo no sé por qué Uno dice esta vaina En público A veces Al poner a llorar Sí Estaba a punto de llorar No en verdad Yo alguna vez vi A Gary V Pidiéndole perdón A Tim Ferriss En público Me pareció larga No le voy a pedir perdón Porque no tengo nada Que pedirle perdón Si algo usted No yo sí Pero no No oí No yo sí Quería decirle Así sea pues El momento Cursi Que es el nuevo momento Que agregamos A partir de este momento Atemporal Que De las cosas bacanas De Pues yo creo que De nuestro camino Y lo hablo a título personal Porque pues Nico evidentemente Ya que como se coge el pelo Con estrés De las cosas bacanas En verdad ha sido En verdad ha sido Conocerlo Y Y que valoro mucho Su amistad Y que lo quería decir En público Y Y que Y que lo más bacano de todo Es que es una de esas El origen de todo Fue una de esas veces Que fuimos a tomar café Y Y hoy en día La gente que le invito A uno tomar café Para explorar Sinergias Uno le dice que no Y quien sabe Uno de cuantos Juanpa se está perdiendo Pero estoy pues Muy feliz De no haberme lo perdido Sé Sí Hace O sea Temporal Este es el episodio Treinta y algo No tengo ni idea Cuatro Cinco Cinco Algo así Y en verdad Hace rato Lo estábamos esperando Solo que Usted es muy ocupado Y se va de viaje Y estas vainas Entonces es chévere Y lo chévere Atemporal es que Todavía no hemos repetido Entrevistado ¿No? No hay que esperar Martín Molina va Martín Molina va En algún momento Pampa va Sin duda En algún momento Entonces pues Volveremos a hablar Y pronto Y lo chévere Es que esa sí va a ser buena Porque ya va a haber Menos fricción Esa va a ser mejor Esa sí va a funcionar Ahí sí la gente Se va a quedar Dos horas Diecisiete Oiga no en verdad Gracias A ustedes Y la paz Muy bien